A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Extraordinarias historias de valor y coraje, contadas por sus protagonistas. El lado humano de hombres enfrentados a lo desconocido, y una de ellas, un importante mensaje para el Perú. Esta noche trataremos el tema, desde Washington, enfrentamientos militares con extraterrestres. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Seis reconocidos ex-congresistas norteamericanos. Más de 44 personalidades, entre astronautas, ministros de Estado, parlamentarios militares norteamericanos, pilotos de guerra, altos funcionarios de gobierno, agentes de inteligencia, investigadores y testigos excepcionales, se reunieron durante cinco días, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el auditorio político más importante de Washington, en National Press Club, a dos cuadras de la Casa Blanca. Las audiencias ciudadanas para la revelación, Citizen Hiring, para revelar todos los secretos, encubrimientos y manipulaciones sobre una poderosa y simple realidad, la presencia entre nosotros de inteligencias superiores no humanas. La prensa más importante de los Estados Unidos y del Perú no dijeron nada. No estuvo la CNN, no estuvo la ABC, la NBC, Washington Post tampoco. New York Times sacó un artículo muy equilibrado, pero después de eso, silencio total. Si un astronauta avala la investigación y dice que ellos ya están entre nosotros, si un primer ministro o un ministro de defensa del Canadá afirma que la presencia extraterrestre es real, si militares norteamericanos, si investigadores chinos de Francia, de Brasil, de Italia, dicen que esto es una realidad, si casos peruanos se presentan en Washington para afirmar de que somos visitados de hace mucho tiempo, ¿acaso eso no merecería una noticia, una pequeña nota en interiores? Silencio total. Un silencio tan estruendoso que es sospechoso. Es por eso que esta noche, queridos amigos, vamos a enfocar el tema de lo que pasó en estas audiencias ciudadanas en Washington DC, pero desde otro punto de vista, hemos entrevistado a militares de los Estados Unidos, exmilitares, ¿no es cierto?, ya en el retiro, de hechos que ocurrieron hace cerca de 50 años y que lo tuvieron callado durante muchos, muchos años por ser patriotas, por haber hecho un juramento, por ser militares que deben conservar un secreto. Un secreto tan pesado que los llevó, que les carcomió el alma toda la vida y que un buen día decidieron hablar, como hablan los hombres valientes. Esta noche, por eso, vamos a entrevistarlos a ellos. Vamos a tratar dos casos a los cuales nosotros tuvimos acceso porque fuimos parte de las 44 personas que fuimos escogidas a nivel mundial para hablar acerca de las investigaciones del fenómeno OVNI. De Latinoamérica fuimos seis, dos del Perú. Cosa extraña, solamente del único país en el que, extranjero, que no fuera Estados Unidos, en el que hubo más de un invitado, fue justamente el Perú. Una cosa interesante, cuando yo preguntaba a muchos de los que yo entrevisté y le decía, ¿qué mensaje, qué dato nos tienen que dar sobre el tema extraterrestre a nuestros amigos peruanos, a nuestros oyentes de Radio Capital? La mayoría me decía, ¿qué mensaje? Si ustedes son los que tienen la mayor información, si ustedes los peruanos tienen los casos más interesantes y extraordinarios. El Comandante Óscar Santa María Huertas estuvo ahí y al final de su conferencia, los congresistas norteamericanos, ex congresistas norteamericanos, que escucharon su relato, le dijeron, usted, señor Comandante Santa María, es un hombre valiente porque a nivel mundial, casi todas las fuerzas aéreas del mundo han tenido encuentros con OVNI, pero muy pocas, o por lo menos que se han revelado, y usted lo está diciendo ahí tan tranquilo, se ha enfrentado a ellos. ¿Es acaso un signo de valentía, de arrojo, de audacia? Ese lado humano de las historias, ese lado del caso Ben Wadder, en el que un OVNI, un objeto, una nave de otro planeta o de otras dimensiones, aterrizó en una base norteamericana en Inglaterra y las consecuencias que tuvieron las personas que estaban cercas. Hablamos con los militares, esta noche los tenemos y ustedes lo van a escuchar. Pero también el caso de un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, un piloto valiente, un piloto héroe de guerra, que lo mandaron a él, en una misión de combate. Él pensó que se encontraba ante un avión soviético, un avión chino, pero no se pensaba que iba a estar con algo que le iba a sorprender, le iba a atemorizar, pero que él como soldado tenía que enfrentarse. Un objeto con el cual su avión, un sabre, después de la Segunda Guerra Mundial, que medía unos 8 o 9 metros de longitud, enfrentarse a un objeto, no del tamaño de un avión, el avión más grande en el mundo, un Antonov 225, puede tener unos 84, 85 metros de largo. Este objeto al cual el capitán Newton Torres, así se llamaba este piloto norteamericano, se enfrentó, era un objeto que medía no 100 metros, no 200 metros, no 500 metros, sino un kilómetro de largo. Y no se movía a una velocidad de crucero, como se puede mover cualquier avión. Este se movía a 10 veces la velocidad del sonido, a 12.000 kilómetros por hora. Y lo que decía el testimonio del piloto, del capitán, Newton Torres, decía, este objeto no volaba, sino simplemente se trasladaba de un punto a otro. Estamos ante una verdad, y ante una mentira, ante un embargo de la verdad. Y esta noche, van a escuchar de los propios protagonistas, estas historias humanas, de valor y coraje. En esta noche, en cual vamos a tratar el tema, desde Washington, enfrentamientos militares, con extraterrestres. Pero en este momento, queridos amigos, abrimos nuestro Fono Capital, para que ustedes nos llamen, en esta primera hora, en este encuentro de Radio Capital, con sus oyentes, de todos los fines de semana, de hace cerca de 5 años, al 222-0575, 222-0580, 222-0711-01, por delante, en la línea gratis de provincia, 0800-24802, 0800-24802, pero después, de la pausa, son las 8 y 15 de la noche, en todo el Perú, y ya regresamos, con nuestro programa. Estás escuchando, viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa, esta noche, tratando el tema, desde Washington, enfrentamientos militares, con extraterrestres, pero en este momento, vamos a recibir sus llamadas, que puede ser sobre cualquiera, de los temas del misterio, en esta primera, que es la barra libre, sobre el tema ovni, que es esta noche, que nos trata, del tema de encubrimiento, que hay sobre la verdad, de la presencia extraterrestre, sobre el tema de fantasmas, llámenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, y en esta línea gratis de provincia, para nuestros amigos, los viajeros, dimensionales de provincia, 0800-24802, pero nos gustaría mucho, saber su opinión, sobre esta pregunta, si ustedes creen, que se está encubriendo, el tema de la presencia extraterrestre, una llamada, alo buenas noches, hola hola, hola, ¿me escucha? alo, hola que tal, con quito con gusto, no buenas noches, le saluda Etel, no se dice fuera de mi, Etel, de donde nos llamas, de acá de San Juan de Origancho, a ver Etel, ¿cómo estás? si, llamaba para saludarlo, tiempo que no hablo con usted, bueno, ha sido un montón de tiempo, si, me acuerdo, la última vez que lo conocí, fue en su programa, cuando nos invitó, a todos los, los integrantes del Facebook, que nos saludamos, hace tiempo, eso fue en el 2009, creo, no, no más bien, creo, 2010, nos invitó, y ahí fue donde lo conocí, claro, tú estuviste acá en la cabina, pues Etel, si, claro que si, ¿qué tal, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal, ¿cómo estás usted? tiempo que no hablo con usted, este, hace ya tiempo, que no hablo con Facebook, y bueno, pero lo estoy escuchando, claro, ¿no? Pero ahora sí has entrado al Facebook, pero un misterio. Sí, sigo ahí, pero no, no comento mucho, ¿no? Pero sí, está ahí. ¿Y has visto todas las fotografías que hemos puesto, la información, y todo lo demás? Claro, más bien, lo estoy viendo acá en el video, y veo que tiene ahí un libro. Ajá, sí, bueno, voy a alzar en estos momentos a toda la gente que nos está viendo por, en video, no somos todavía televisión, pronto lo seremos, pero, a capital.pe, que entren a capital.pe, nos pueden mirar en la cabina, y tengo un libro, ¿tú cómo, qué bien lo miraste, Etel? Claro, para que le enseñe a veces. Sí, bueno, este libro se llama, te lo traduzco, porque está en inglés, OVNIs y el Estado de la Seguridad Nacional, el encubrimiento expuesto, 1973-1991, esto fue escrito por el doctor en historia de la Universidad de Rochester, Richard Dolan, uno de los más prestigiosos intelectuales de Estados Unidos, ¿y qué es lo que dice el libro, Etel? Él, él describe año por año, del año 73 al 91, porque este es el segundo tomo, acerca de todas las experiencias que ha sucedido del tema OVNI en los Estados Unidos, y cómo esto se ha encubierto, se ha tergiversado, se ha manipulado, ¿no? Y eso es lo que es el libro, muy interesante, y bueno, y tengo la suerte de que estoy autografiado por el mismo autor, ¿no? Acá, este año el autógrafo, me tiro mi pana, como dicen, pero acá está, bueno, en fin. Ya, bueno, fue un gusto ver con ustedes. Ok, un fuerte abrazo, y gracias por escucharnos a través de los años, un fuerte abrazo. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Paolo, doctor Anthony. Hola, Paolo, ¿de dónde nos llamas? Paolo. Mucho gusto, de Villamaría del Triunfo. De Villamaría. Cuéntanos, Paolo, ¿cómo estás? Yo acá, muy bien, en mi casa. Muy bien, Paolo, ¿estás escuchando la radio o estás por internet? Por internet, pero lo apagué para escuchar mejor por teléfono. Ya, creo que más nietos escuchan, ¿me parece o no? Sí. Bueno. Doctor, quiero felicitarlo por su programa, es bien chévere. Ah, gracias, gracias. Yo siempre le llamo para felicitarlo, ¿se acuerda, ¿no? Claro que sí, Paolo, claro que sí, me acuerdo. Quiero contarle algo. A ver, Mire, yo antes, cuando estaba más chiquito, tenía así como un don, o sea, yo, por ejemplo, con la música, eso me sucedía hasta los 10 años, que cuando escuchaba la música, o sea, yo sin escuchar la música, yo sabía qué canción era ya. O sea, por ejemplo, iba a sonar una música, y dentro de tres minutos, por ejemplo, y yo, por ejemplo, ya sabía qué canción era ya. Pero, ¿no es que tú la habías escuchado antes, y escuchando las primeras tonadas, y al toque, ¿se la sacabas? No, porque, o sea, estaba dando una canción, ¿no es cierto? Sí. Antes que termine, yo sabía cuál era la próxima ya. Esta me pasaba cuando estaba chiquito. Ah, bueno, es claro, esa es la intuición, pues, ¿no? Que todos tenemos en realidad, y la podemos desarrollar, ¿no? Doctor. Sí, dime. Quiero mandar un saludo. Adelante, Paolo. Ah, ya, muchas gracias. Quiero mandar un saludo para mi amigo Oliver. Oliver. ¿Lo está escuchando? Muy bien, Oliver, otro viajero dimensional. Gracias, Paolo, un fuerte abrazo para ti, y para toda la gente que nos escucha en Villamaría el Triunfo. Sabemos que batimos récords de sintonía los sábados y domingos en la noche, y aprovechar para todos los señores que trabajan y que escuchan Radio Capital, sabemos que muchos de los trabajadores del volante, los taxistas nos escuchan, yo calculo que de 10 taxistas en Lima, Ciudad Capital, por lo menos 7 nos escuchan, esto no creo que sea una exageración por la cantidad de e-mail que tenemos y de gente que nos dice, y de hecho, uno de los vehículos a través de lo cual la conocen, entran a Radio Capital muchas veces por la puerta de viaje a otra dimensión, y también a toda la gente de seguridad que trabaja, ¿no es cierto? A los vigilantes, a todos ellos, un fuerte abrazo. Están trabajando, están chequeando, sí, pero están con Radio Capital, los sábados y domingos en la noche. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te llamas? Este, Marilyn. Marilyn, ¿de dónde la llamas Marilyn? Yo llamo de El Salvador. Muy bien, cuéntanos Marilyn, ¿cómo estás? Ya, este, ¿sabe? Yo, anteayer, yo estuve solita en casa, entonces, como estuve en la computadora, estuve escribiendo, chequeando, mejor dicho, y estuve con las luces apagadas, ¿no? Ya. Entonces, este, yo estaba escribiendo, escribiendo, y de lo que yo estaba escribiendo, de pronto mi cuerpo, como decirlo, mi cuerpo se me va, se me va para un costado, como cubriéndome, tapándome yo la cara, ¿no? Ya. Porque yo, yo me asusté, pero en ese momento que yo me puse para un costado, tapándome la cara, ya, sí que algo pasó, pero mi cuerpo se me estremeció. A ver, a ver, a ver, ¿tú dónde estabas este Marilyn? ¿Cómo? Yo estaba en la computadora. ¿Estás en la computadora? Estabas tipiando, etcétera. Estaba chateando. Estaba chateando. ¿Y de repente? Estaba con las luces apagadas todas, yo solita, pero tenía la luz de la computadora y nada más. Lógico. Claro, entonces en ese momento yo como estaba ahí, este, chateando, me asusté de la nada que mi cuerpo, me puse para un costado, como tapándome, cubriéndome, ¿no? Como, ya que me va a tirar un palo. Ya. Yo me tapé así, mis manos en mi cara, me puse así. Ya. Pero mi cuerpo se me estremeció, pero en ese momento que me tapé así, ajá, y que una, como decir, una persona o algo pasó, por mi costado. Por tu costado. ¿Y por qué, y por qué te tapaste la, la cara y te puse de costado? ¿Por qué hiciste eso? No, no sé, o sea, fue mi reacción mía. Una reacción espontánea. Sí, fue una reacción mía. Qué raro. Que yo tuve, porque mire, ay, un momento, si a veces yo estoy así en casa, ajá, y estoy así, alguien me está observando. Ah, sí. ¿Y esto es de hace tiempo o reciente? No, eso yo lo tengo de hace tiempo. Ya. Ya de hace tiempo. ¿Es en toda tu casa o solamente en el ambiente donde está la computadora? No, en toda mi casa. Bien. Incluso, ¿cómo se llama? Eddy, me han tomado fotos. Ya. En la foto mismo hay bastantes círculos alrededor de mi, o sea, de mi persona, ¿no? Unas esferitas blancas. Unas esferitas. Ya. Unas esferas. Las famosas orbes. Ajá. Ya. Incluso, a veces, este, mi perrito viene a la sala y comienza a ladrar abajo para las escaleras. Ahí está tu perrito, mira, justamente. ¿Cómo se llama tu perrito? López. Ahí está López, está ladrando. A la nada, a la nada, ¿no es cierto? A la nada. Sí, pues. Entonces, ahí, donde yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué cosa? Alguien va a fallecer de la casa o alguna amistad. Ya. Y esto y esto y eso lo ocurre. Ah, ¿sí? ¿Y ocurre eso? Que ocurre. No en un momento, bueno, sino después de una semana me entero, ¿no? De que acá el vecino había fallecido en un accidente de un carro. Ah, caramba. Y así cositas, cositas que tengo, que a veces, este, como mi mamá me dice, no, marito, sueños a veces son medio, este, tus sueños, no, sino tus pensamientos, tus palabras, son de mala suerte, me dice. No, no hay que pensar eso, ¿no? Mira, yo pienso de que todos los seres humanos tenemos esas cualidades, aún no cualidades o potencialidades de poder prever cosas, algunos tienen lo que se llama los ojos de ver, justamente hace poco por cosas del destino me he estado contactando con niños, muchos niños que han tenido experiencia de haber visto cosas, ¿no? y me lo cuentan y todo y yo creo que es una facultad que muchos tenemos, algunos lo pierden ya alrededor de los siete, ocho años, algunos lo siguen conservando y me parece a mí que esas experiencias están permanentemente con nosotros, ¿no? En todo sitio, no es necesario que uno esté en la casa matucita o en el Real Felipe, ¿no? Eso está permanentemente y hay personas que la pueden ver como en tu caso, ¿no? Gracias, gracias Marilyn. Otra llamada, alo, buenas noches. Hola, hola. Sí, alo, buenas. Hola, ¿qué tal? Conquita con gusto. Edilber. Edilber. Sí. ¿De dónde le llamas Edilber? De acá, de San Juan de Brigancho, pero yo soy de la selva, quiero contar una historia que me ha pasado. A ver, ¿de qué parte de la selva Edilber? San Martín. Muy bien, cuéntanos, ¿qué pasa? Departamento de San Martín, bueno, mi pueblo se llama Uchiza. Ah, Uchiza, claro que sí. Así es, doctor. ¿Qué pasó en Uchiza? yo ese tiempo tenía 12 años, ¿ya? Y, ¿saben la chacra? Ya no hay baños, ¿no? Ya. Ya no hay baños en la chacra, entonces yo salía eso de las 12, una de la mañana a misionar, a ver en el patio, ¿no? Claro, en el arbolito. Así es, así es. Y en ese que estoy en el patio, ¿no? Al costado del patio, todo oscuro, pues, la selva, ¿no? Claro. Y ya solamente se escucha el sonido de los, de los grillos, de los sapos, todo eso, ¿no? Y en ese entonces que estoy misionado, doctor, volteo, así, ¿no? O sea, volteo así, casualidad, volteo, antes que venía hacia mí. ¿Cómo? ¿Ya? Un gigante. Sí, o sea, con sus brazos, ¿no? Así como una persona cuando corre, ya, cerrado los puños, todo encogido los brazos, ¿no? O sea, tambaleándose para un lado, para otro. Cuando tú dices un gigante, ¿cómo de qué tamaño? Ya, más o menos, vamos con, uno de, diez metros era de altura. ¿Diez metros es como un edificio de tres pisos? Claro, más o menos, doctor. ¿Y venía qué? ¿Hacia ti? Hacia mí venía. ¿Ya? ¿Y yo qué hice? Yo, en mitad de lo que estaba haciendo, ¡pum! Me metía a mí. A mi casa, ¿no? Ya a la casa me metí todo asustado, pues, todos estaban dormidos, yo no voy a despertar a nadie, pues, ¿no? Ya. Y entonces, al día siguiente, pues, yo no conté a nadie, ya no conté a nadie, asustado estaba. Ya. Y nuevamente, ¿no? Al día siguiente, en la noche, al otro día, ¿no? A mi papá le digo, papá, le digo, acompáñame, orinar el día nuevamente, ¿no? A las doce, una de la mañana a esa hora. Uh-huh. Le digo, y mi papá sale con su linterna, pues, Bueno, el machaco se utiliza la linterna. Claro, claro. Ya, y entonces, le digo, papá, le digo, la vez pasada, yo vi un gigante que venía hacia mí, le digo, y en ese entonces doctor, de nuevo en la torna, y volteo, y veo la misma figura, ¿ya? Papá, papá, le digo, papá, mira, 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 ¿quién viene ahí? Enfoca con él, ¿qué pasó? Y enfoca, ¿no? No, eso no es, hijo. Total, doctor, ¿sabes qué había pasado? ¿Qué había pasado? Que era un árbol. A ver. Un árbol en forma de un gigante que venía así, total, el viento que le movía, hacía que parecía que venía hacia mí, doctor. Eso me pasó. Bueno, mira, doctor, doctor, toma un saludito. Ya, pero, antes de nada, tu historia es muy importante, porque a veces hace que la gente, en verdad, muchas veces confunde, y en la oscuridad de la noche, y hay una propensión a creer, y en verdad, uno puede pensar, mira, un árbol con un gigante, si era un árbol de lupuna, ¿se cortó la llamada? ¿se cortó la llamada? Ah, no, ¿estás ahí? Ya, más tus saludos, mi querida Gilbert. Ya, doctor, un saludo para mi esposa, Merle, que me está escuchando en este momento. Muy bien, Merle. Somos fanáticos de su programa, doctor, le escucho toda la noche, y realmente, yo creo también en los hombres, no saben la selva, hay muchas cosas que se que ven, Hay que, estos temas hay que considerarlos bien, muy bien, que con historias, pero es muy importante también, pues, tratar de, de no dejarse impresionar, o confundir, a veces nosotros creemos, a veces nuestra percepción nos engaña, y la única manera de acercarnos a estos fenómenos es con la verdad, con la honestidad, lo que es, es, y lo que no es, no es, y ya que estamos hablando de matrimonios, un saludo por los tres años de casados para los viajeros dimensionales, Fernando y Antonella, el dúo Tiki Bandi, que aquí vino, ha venido varias oportunidades a cantar aquí el dúo Tiki Bandi, a ti mi querido Fernandito, y a ti Antonella, y a tu bebé, un fuerte abrazo, pues, de acá, de los viajeros dimensionales, y mi amigo Anthony Choi, un fuerte abrazo, son las 8 y 30 de la noche, en todo el Perú, y regresamos con mucho más, en nuestro programa. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa, esta noche, vamos a tratar el tema, desde Washington, enfrentamientos militares con extraterrestres, centrándonos en la experiencia, de haber participado, en estas audiencias ciudadanas, en Washington, y haber entrevistado, haber traído información para ustedes, información exclusiva, en el cual tuvimos la oportunidad, de conversar, con personajes, que participaron en muchos, de los casos paradigmáticos, ejemplares, que demuestran, que la presencia extraterrestre, es totalmente real, en esta noche, vamos a tratar dos casos, el caso, del capitán, Milton Torres, y su encuentro, con una nave gigantesca, y vamos a ver, el lado humano, el lado de, de este caso, ¿no? Muy, muy interesante, y, el caso, de, conocido, conocido como, el caso, Ben Woder, del bosque, Renly Shaw, que es considerado, el caso, sobre, encuentro extraterrestre, más documentado, de Inglaterra, del Reino Unido, de hecho, es el mejor caso, más documentado, justamente, de Inglaterra, vamos a hablar con los, protagonistas, esta noche, y, sobre todo, este último caso, quiero que ustedes lo escuchen, cuando lo demos más adelante, porque, ante nuestra sorpresa, hubo un mensaje, hubo un mensaje, para el Perú, de las estrellas, una cosa que no lo esperaba, pero en la conversación, con estos dos militares, norteamericanos, del caso Ben Woder, del caso del aterrizaje, de un ovni, en una base, norteamericana, de Inglaterra, luego, me dijeron, Anthony, tenemos un mensaje, para ti, y eso a mí me sorprendió, pero eso lo vamos a dar, más adelante, así que no se pierdan, sobre, en la narración, de estos dos casos, que no son, extraordinarios, y, justamente, esto lo colgué, en la cuenta, en el Facebook, Perú Misterio, y nosotros recibimos, comentarios de todo tipo, y una, y una de las oyentes, de la gente, me dijeron, Anthony, pero no hay pruebas, no hay pruebas, del presidente extraterrestre, bueno, si uno analiza, fríamente, los testimonios, de estas personas, que prueba, más se puede pedir, o sea, usted quiere que escuchen, con tranquilidad, el relato, de estos dos casos, y luego, conversamos, y en su opinión, y ahora que estamos hablando, de militares, y el tema extraterrestre, me gustaría, que haya la oportunidad, para ustedes, amigos, que ya están en el retiro, del ejército peruano, de la fuerza aérea peruana, de la marina de guerra, del Perú, a nuestros amigos, que nos están escuchando, de la policía nacional, que hablen, acerca de las experiencias, que han tenido, sabemos que ustedes, la han tenido, que cuando estaban, en actividad, no podían hablar, porque habían recibido, órdenes superiores, o posiblemente, por cuestiones, de permanecer, en el cargo, y entonces, no tener problemas laborales, pero ya que ya están, en el retiro, yo creo que ya tienen, la oportunidad de hablar, y compartir, con todos nosotros, sus experiencias, les animo, a que ustedes, cuenten, y hablen, de sus experiencias, a nuestros amigos, que nos están escuchando, de la fuerza aérea peruana, del ejército peruano, de la marina de guerra, del Perú, a los amigos, de la policía nacional, las experiencias, que han tenido, los encuentros cercanos, que han tenido, con el tema ovni, con el tema extraterrestre, llámenos, ahora ya, los que están en el retiro, y si están en actividad, que mejor, pero no les voy a exigir, porque generalmente, no quieren hablar, conmigo, mucha gente en actividad, ha hablado, conmigo me ha dicho, yo, lógicamente, no puedo hablar, porque no tengo autorización, yo soy una persona, muy respetuosa, de la intimidad, de las confesiones, que me dan, me dicen, doctor Choi, yo estoy en actividad, me ha pasado esto, pero, se lo cuente usted, pero no puedo usted, no quisiera, deberá mi nombre, yo respeto, pero, invito, a las personas, que ya están en actividad, que ya están en el retiro, a que nos llamen, y nos cuenten estas historias, al 222 05 75, 222 05 80, 222 07 11 01, por delante, en la línea gratis de provincia, 0800 24 802, a tus amigos de Piura, por ejemplo, sabemos que hay muchas experiencias, de la base aérea de Piura, a tus amigos de Arequipa, sabemos que hay muchas experiencias, de la base de La Joya, llámenos, y si no desean, de repente salir al aire, pueden escribirme, a ovniperu333, arroba yahoo.com, ovniperu333, arroba yahoo.com, nosotros tenemos mucha información, de mucha gente, que ya nos ha contado, y bueno, queremos que usted también nos llame, una llamada, hola, buenas noches, hola, hola, que tal, con quito, con gusto, como está doctor, buenas noches, buenas noches, Luis, mi nombre, hola Luis, de donde nos llamas, que tal, como está, bien, acá para darle un testimonio, doctor, a ver, ¿de qué distrito nos llamas? De Chorríos, cuéntanos Luis, sí, bueno, esto más o menos, me pasó el 27 de abril, que fue sábado, ya, no sé, más o menos 21 días, ¿no? Claro, hace poco, este, bueno, pues yo estaba taxiando, y eran más o menos, las 10 y media de la noche, y yo estaba con regreso a mi casa, ¿no? Entonces, agarré la ruta de Tomás Marzano, y más o menos, a la altura de la avenida Soto Berneo, en la parte de San Roque, por ahí hablo, ¿no? Para ir a mi casa, y como ese sitio es un poco oscuro, y entre arbustos veo una mujer, ¿no? De más o menos entre 50 y 55 años, ya, tiene una blusa, me aplomiza, y un pantalón color crema, más o menos, entonces, ella no me saca la mano, ¿no? Pero yo intuyo que quería, ¿no? A la hora de, eh, tomar taxi, entonces paro, y le hago la señal, Entonces ella se me acerca, ¿ya? Bueno, y pues me dice, este, ¿cuánto, cuánto le cobraba para llevarla a Pedro Miota? No sé si usted conoce. Pedro Miota en San Juan de Miraflores. En San Juan de Miraflores. Tú estás yendo, estás en la pista que da para, que va como para el puente de Tocongo. Claro, el sitio donde la señora iba, pero ella me tomó en Soto Berneo. Soto Berneo es esa avenida que va para la FAP, para el área espacial de la FAP. Ah, ya, ok, ok. Ahí me toma, o sea, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo le digo, ¿cuál es su presupuesto? Entonces ella me dice, 10 soles, entonces yo le digo, ya, pues yo pensaba cobrarle 7, ¿no? Entonces sube, Entonces agarro yo la Tomás Marzano de nuevo para llevarla, ajá, y en el camino ella, o sea, comienza a hablar por teléfono y dice, ¿no? Ah, ¿Tenía un celular? Claro, por el celular, ¿No? Ya, ok. Claro, ahí le dije, este, qué pena, no, 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 entonces termina de hablar y me dice, señor, señor, sé que ya no vamos a ir ahí, mejor lléveme a la cuadra 7 de Villarán, ¿no? La cuadra 7 de Villarán, entonces yo le digo, ya, pues no hay ningún problema, ¿y cuánto va a ser? me dice, ¿no? Entonces le digo, igualito, le digo, ¿cuánto es su presupuesto? Me dice, 20, entonces 20 era, estaba bien, pues era un exceso, le dije, ya está bien. ¿Villarán dónde? Villarán en la cuadra 7, Villarán, o sea, Tomás Marzano, Tomás Marzano, Villarán, ya, ok, sí, conozco. En Surco también, por Villarán, por donde, bueno. ¿De a media vuelta? Claro, yo me doy la media vuelta ya, con dirección a, y en el trayecto, la señora me dice, ¿sabe qué? Voy a llevar, voy a sacar unos paquetitos, y de ahí me vuelve a mi casa, donde le he tomado. Ya. Y yo le digo, ah, Santa Natura, me dice, Ya. Y yo le digo, ah, Santa Natura, ¿es una empresa peruana, o es extranjera? Le digo, entonces la señora, hay duda, ah, este, bueno, creo que es peruana, ¿no? Ya. Entonces, ay, y díganme, ¿cuánto está el, hay champús de aloe vera, le digo, ¿no? Ya. Y la señora me dice, aloe vera, yo le digo, sí, sabe, y la le digo, Ah, ya, sí, sí, claro, también hay acondicionador, y todo, ante esas respuestas, yo dudo, ¿no? Yo digo, esta señora, quiere hacerme algo, ¿no? Claro, porque no sabía, no sabía de información. Una persona que se cica a la 20 de Santa Natura, la respuesta debe ser rápida, ¿no? Lógico. Claro, el precio es así, que es así. Bueno, llegando ya, doctora, en esa cuadra, siete, son unos, son unos departamentos, son unos desfixios de cuatro pisos, no sé si usted conoce. Sí, más o menos. Entonces, este, me dice, ya llegando, ¿no? Me dice, me dice en el segundo piso, yo voy, voy a, bajo las cositas, y inmediatamente, me, me, regresamos a la casa, entonces, como yo estaba sospechando, por la respuesta que me dio, entonces, yo digo, ya, paro, baja ella, y yo, será, pues, este, cinco segundos que yo bajo detrás de ella, ¿no? Entonces, en esa partecita hay una reja, entonces, la señora entra, a la primera reja, y, en vez de doblar a la derecha o izquierda, para subir a los departamentos, ella sigue de frente, y, y pasa a la otra reja, entonces, al pasar la otra reja, yo dije, ah, no, la señora me quiere hacer cholito, no, me quiere pagar. porque ya se metía. Claro, o sea, ya, ya no entraba a los departamentos, sino salía por la otra reja. Por la otra reja, que es la otra salida. Claro, la otra salida. Ah. Entonces, como le digo, ahora ha sido, ella me llevaba de adelante, pues, cinco o seis pasos. Ya. Este doctor. Ah, tú te bajaste el carro. Yo bajé, pues, para seguirla, porque yo estaba ya con la idea de que la señora era algo sospechosa, que no me quería pagar. Claro, claro, claro. Lo siento, entonces, ya, pues, yo bajo, como le digo, estaba, ella estaba delante de mí, unos cinco a seis pasos nomás. Ahí está, yo la estaba siguiendo. Ya. Entonces, ella dobla, o sea, pasa a la otra rejada. Ya. Y dobla a la derecha. Ya. Y yo inmediatamente así, será pues, cuatro segundos, no, los pasos son así, cuatro o cinco se golpeó, doctor, y no la veo a la señora. Ya. O sea, no le he visto, y ahí no hay puerta, no hay más, no hay más pasaje, no hay más nada. No se metió un jardín, un pasadizo. No hay nada, solamente es un pasadizo, así que hay jardín, pero no hay pesabustos, ahí es un jardín que se puede ver, y más o menos a treinta metros está la otra pared de los otros bloques de la casa. ¿Desapareció? Y desapareció, doctor, así. ¿Dalante prácticamente tus ojos? Dígame. ¿Y tú la veías una persona normal? No, sí, o sea, claro, era de carne y hueso. De carne y hueso. de pelo castaño, simpaticona la señora. ¿Como de cuántos años? Entre cincuenta y cincuenta y cinco años, como le digo, doctor. ¿Y tú la veías normal o la veías media pálida, media rara? O sea, no, yo era blancona, pues no, entonces, de noche uno no, yo miraba por el retrovisor y claro, me hablaba, así no, o no, que no, entonces yo sentaba, nomás estaba mirando, así. Ya. Pero lo sorprendente, pues, doctor, que cuando yo volteo así, ya no estaba. ¿Y tú qué pensaste? ¿Qué sentiste? Lógicamente, en el carapel de cuerpo, yo he hecho un servicio, un fantasmita, ¿no? Ah. Entonces, ya, yo subo de nuevo al carro, regreso pensativo, así, yo digo, bueno, ¿qué quieres conmigo? ¿No? Porque no vas a sacar nada, de repente, te has equivocado de carro, ¿no? De repente, tú estás buscando a otras personas. Ya. ¿Dónde la recogiste a la señora? En Soto Verneo, doctor. Soto Verneo, que queda por Tomás Marzano. Claro, Soto Verneo es esa calle, esa avenida que va a dar a la, a la aeroespacial de la FAP. Ya. O sea, de Tomás Marzano, como quien se va, cinco cuantas antes de la bolichera. ¿Avanta la bolichera? Hay unas calles a la derecha, ¿no? A la derecha. Una de ellas es Soto Verneo. Es medio oscura, esa parte de arbustos, así, ¿no? No hay mucha luz. ¿Y tú no viste cuando, cuando tú ibas detrás de ella, porque ella te adelantaba y tú ibas detrás, ¿tú no viste nada raro que ella flotaba o algo por el estilo? No, 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 nada de los sitios. No, 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 simplemente que ella voltea y yo acelero, volteo y ya no está. hay una cosa bien interesante, ¿no? Porque esta señora conversa por celular, dice que tiene productos, habla de firmas, habla de información y es un fantástico, ¿no? Él, hablaba, no, hablaba yo cuando me dijo, cuando mi hijo que era paquetes de Santa Natura, y que yo dije, se dedica a los productos de Santa Natura, ¿no? claro. Y cuando yo, como le digo, le pregunto si es una empresa nacional o de extranjera, me dijo, ah, este, creo que es nacional, así con duda, pues, igualito, cuando le pregunté de la Loe Ver, así con duda, ¿no? Entonces, yo no sospechaste ese momento pues que era un fantasmita, sino que era una señora que me quería hacer el pase, ¿no? Me quería hacer cholito, algo sospechoso, ¿no? Claro que sí. Ok, Luis, bueno, muchas gracias, quiero que deje tu teléfono, por favor, con producción, me gustaría conversar contigo, porque justamente, mira como esa, el próximo sábado, vamos a hacer un programa sobre el tema paranormal, ustedes recuerdan, pero mejor se lo voy a contar después de la pausa, porque es un poquito largo para contar, son las 8 y 45 de la noche en todo el Perú, y regresamos con mucho, mucho más, siento que esta noche va a ser una noche muy interesante, péguense la radio, ya regresamos. Chando, viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa, saludamos a todos nuestros oyentes de Chimbote 89.1 FM, Chiclayo, Capital de la Amistad, 98.3 FM, Piura, 104.9 FM, pronto estaremos por Piura, Suyana, 102.1 FM, La Merced, 98.3 FM, Iquitos, 105.9 FM, Pucalpa, 102.5 FM, Cerrepasco, 92.1 FM, Andaguay, Las Praderes, Los Helajes, mi querido Andaguay, la 102.7 FM, Arequipa, por cuánto estaremos también en Arequipa, 11.40 AM, Huancayo, la incontrastable, una ciudad tan querida, 830 AM, esta noche, queridos amigos, más adelante, dentro de muy poco, ya empezaremos a transmitir estas conversaciones que tuvimos en Face to Face, cara a cara, en primera mano, con estos testigos, de estos casos extraordinarios, de encuentros de militares con extraterrestres. Lo que quería comentarle, justamente a propósito de esta llamada, de este encuentro paranormal, en este caso, en la zona de Tomás Marzano, La Bolichera, yo siempre he dicho que esta zona es muy, muy interesante, desde el punto de vista paranormal, y ustedes recordarán que hace cerca de un mes, hicimos una investigación paranormal, no en una, no, en la Quintajeric, no en un castillo encantado, no en una ruina, no, lo hicimos en una calle, ¿no es cierto?, que estaba en el límite entre Chorrillos con Surco, en la calle Tambo Grande, y ustedes recordarán, ese programa que hicimos, tuvimos con, nos escribimos proyecto, investigación proyecto 33, estuvo con dos videntes que habían venido de Huánuco, y lo que pasó esa noche fue extraordinario, cuando transmitimos en vivo y en directo, un ataque paranormal, atacaron a uno de nuestros videntes, le hicieron una herida en la espalda, luego se quedaron, empezaron a perseguir a la entidad que había hecho esto, que era aparentemente la de un esclavo, luego el esclavo escapaba, se reía, luego vinieron, parece que vieron, como decía, no vino solo, vino con su mancha, y yo les pedí que fueran a la móvil, escaparan de ahí, y cuando suben a la móvil, uno de los fantasmas sube a la móvil, y empieza a atacar a una de las videntes, todo un laberinto, ustedes recuerdan ese programa, bueno, hemos puesto contacto justamente con toda la gente de Poder 33, con todo el equipo, con nuestros amigos videntes, y vamos a hacer la segunda parte de este interesante encuentro, vamos a hacerlo justamente, vamos a ir en una zona muy cercana ahí, vamos a retomar el caso de esta señora que apareció, este espectro de esta señora que apareció quejándose de que le habían quitado su casa, cuando ella había ido a su casa, ya no había casa, sino había unos edificios, y nosotros tuvimos que decir a la señora, la señora, usted ya se murió, y ya no sabía que había muerto, son estos enigmas que hay en el más allá, y la señora se puso mal, y nos dio datos de su nombre, cómo se llamaba, cómo se llamaba su esposo, cómo se llamaban sus hijos, cuándo nació, cuándo murió, y toda esa información que hay que verificar, pero justamente el próximo sábado vamos a hacer este encuentro, esta investigación paranormal, volviendo un poco al tema también paranormal, que es uno de los temas también de nuestro viaje a otra dimensión, recordemos que nosotros fuimos el primer medio de comunicación que divulgó una investigación paranormal en el Perú, ¿no es cierto? Fue el 30 de noviembre del 2008, cuando iniciamos nuestro programa en el cementerio Presbitero Maestro, ¿no? ese 30 de noviembre del 2008, fuimos los primeros, ¿no? Ahora ya se ha difundido esto, hay programas de televisión, hay programas de radio, bueno, en fin, pero nosotros fuimos los primeros, y con esa, con esa, eso inigualable que tiene la radio, porque podrán salir, por ejemplo, programas de televisión, pero no es lo inmediato, la gente quiere lo directo, lo vivo y en directo, lo que pasa inmediatamente, la instantaneidad, la espontaneidad, la rapidez que da la información que se transmite por radio, eso no lo puede tener la televisión, porque la televisión se tiene que editar, se tiene que modelar, se tiene que meter, y ahí pues se pierde mucha información, pero lo que nosotros hacemos es hacer transmitir en tiempo real, en vivo y directo, cuando la próxima semana estemos en esta nueva aventura paranormal de investigación en una calle de Surco, así que no se pierdan el próximo sábado, cuando regresemos a los temas paranormales, en este momento recibimos la otra llamada, hola, 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 buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿con qué todo el gusto? hola, con Consuelo, hola Consuelo, ¿de dónde nos llamas? de San Luis, muy bien, yo te llamé hace varios meses, con relación a que yo cuando estuve embarazada, tuve un sueño, bueno, yo no estaba acá, estaba en otro país, y vi a un montón de platillos en la ventana de mi dormitorio y que entraban y como que ordenaban a su hijo que se metiera en mi barriga, creo que si te acuerdas. Ah, sí, recuerdo de tu historia, claro que sí. ya, pero esto, yo siempre pues, a raíz de eso, siempre he estado pensando qué cosa, qué cosa habrá sido un simple sueño, porque es verdad que los sueños son un sentido que muchos de nosotros ya lo vemos, lo vemos como algo así pasajero. Pasajero, pero que son hechos reales, digamos. Y que pueden ser, ¿no? Que nos hayamos comunicado realmente, ¿no? Sí. Entonces, yo pensaba que este señor, Sixto Paz, que tú dices que primero escribe cosas, que se ha comunicado, que esto, y que después dice que no, que todo eso no fue real. No, eso fue el que escribió, yo visité Ganímedes, Joseph Ibrahim. Sí, sí, sí. Bueno. Yo digo, ¿y ese señor, no será que ha tenido amenazas también de los hombres de negro y esto, que casi siempre esa gente que se contacta con ellos y como que quieren hablar, como que son perseguidos por hombres de negro? Eso ya es como un secreto a gritos. Bueno, en realidad, Consuelo podría ser, es una hipótesis. No, ellos no lo van a decir, no, estoy diciendo ahora esto lo contrario porque tengo amenazas o porque me van a buscar o porque me están siguiendo. Ahora, la información que yo tengo, fíjate, Consuelo, con respecto exactamente a este caso, no a otros, el caso del libro Yo visité Ganímedes, famoso libro, que mucha gente lo leyó, que narra acerca de historia de un viaje aún en la luna en Júpiter, ¿no es cierto? Y un ómnica aterriza en la casa de este señor, en la Molina, escrito por José Rosiano Holder, ¿no? El que era el seudónimo de él, ¿no? Lo que yo tengo entendido es de que en el caso de él no fue amenazado, sino que él ya hacia el final de su vida en una conferencia que en la década de los 70 fue esto, él decidió revelar el sentido de su libro, ¿no? Él dijo, la verdad Yo visité Ganímedes no está basado en hechos reales, sino yo pertenezco a una sociedad antigua tipo mazones o tipo Rosacruces, ¿no? Y él tenía mucha información y él decidió volcar toda esta información de tipo espiritual en la forma de un relato, como si fuera una parábola, digamos, ¿no? Como si fuera una metáfora, entonces él decidió hacer y hasta donde tengo entendido no recibió ni una amenaza, etcétera, ¿no? Ahora, de que estas amenazas existen, yo las recibí en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Yo siempre he contado lo que me pasó a mí en Argentina, ¿no? el tema de hombres de negro, aunque suene fantástico, risible, es real, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de todo, Consuelo? Es que durante años, durante décadas, nos han contaminado, ¿no? con información falsa. Por ejemplo, si uno habla de hombres de negro, ¿tú qué piensan? ¿Qué piensan los chicos que nos están escuchando, los oyentes que nos están escuchando? ¿Piensan en la película de Will Smith, ¿no? En la música de hombres de negro, ¿no es cierto? Piensan en esa película, ¿no? Entonces, ¡ah no! Ese es de Hollywood, esa es mentira, esa es caricatura. Entonces, al final, Consuelo, una información que es real, o sea, yo te digo es real porque yo he conocido casos muy cercanos, ¿no? De gente que estuvo conmigo y después fue amenazada por hombres de negro, sea lo que sea, yo no digo que sean extraterrestres, podría ser gente de servicios de inteligencia, tanto nacional como extranjero. ¿Ustedes creen que los servicios de inteligencia no existen? Existen. ¿Es cierto? ¿No? Tenemos acá en el Perú y en todos los países civilizados existe extraterrestres de inteligencia, es absolutamente necesaria y que pueda ser utilizada para ocultar secretos y manipular información y asustar a testigos, se ha usado antes, se ha usado ahora y se usará siempre. O sea, ¿por qué no va a sorprender? ¿No? Entonces, estos casos son reales, ¿no? Ahora, el tema es de que ya se contamina, pues, ¿no? Lo confunden con las películas, con Hollywood, con todo eso y al final uno no sabe si es verdad o mentira las cosas, ¿no? Llega un momento, Gonzalo, en que la gente está tan confundida en que ya no sabe lo que es real y que es verdad, que si uno puede mostrar una prueba fehaciente y dice, bueno, todos los años puestan pruebas y todo lo demás, te das cuenta ha llegado a un nivel, hay una palabra que es fuerte, pero la digo, ¿no? Un nivel de, entre comillas, estupidización, ¿no? Dicho en castellano castizo, digamos, ¿no? De atontamiento, para personas que puedan ser un poco fuerte la palabra, ¿no? De atontamiento en cuanto a la cantidad de información que hay. Nosotros recibimos, yo recibimos información, por ejemplo, del caso Roswell, el caso Roswell era real y cuando iban a salir datos importantes a esto, ¡pum! Sale el video de la autopsia del extraterrestre, ¿no? Salía el video, ¿no? Y la gente creyó en eso, el video interesante, un extraterrestre lo están haciendo la, ahí está, la música de hombre de negro, ¿no? Entonces, este, y luego pues se demostró que ese video era falso, fueron inventadas en la época de los nazis, Cuando se manipulaba la información, así que es algo que hay que verlo pues de esa manera, así funcionan lamentablemente las cosas en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Gracias mi querida Consuelo. Oye, creo que está buena, es música como para el sábado, un ratito, a ver, un poquito. Acá, mi querido Alejandro Pérez y Freddy Callen se han puesto a bailar. ¡Ay, qué nivel! ¿Qué es eso? Ya, pues este, 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 no, 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 no nos desnaturalicemos, pues, está bien que sea sábado, ¿no? Pero bueno, en fin, escuchemos una llamada, a lo hora noches. Que no, que, la verdad, a mí me encanta bailar y aquí no le gusta bailar, ¿no es cierto? Así que los que me han visto por la cabina, bueno, me van a disculpar, pues, besaba de la noche. nos ponemos serios nuevamente, ¿eh? Para no desnaturalizar el programa. A lo hora noches, cojite, cojite con gusto. Con Alberto de Zamorja. Hola Alberto, de Zamorja, te voy a decir dónde llamas. ¿Qué tal? Muy bien Alberto, cuéntanos. Doctor, este, una, ayer me he quedado un poco extraño. Sí. ¿Qué ha pasado? Un caso que, yo trabajo, se dice Remis, en la noche. Ah, muy Remis. Así que, quiero hacer un llamado a los colegas. A ver. Entre dos y media y tres de la mañana. Dos, dos de la mañana y media. Entre dos y media y tres. Ok, de la mañana. Ya, entre la avenida Primavera y el Polo, se habían clasurado el tránsito. Ya. Y había una tanqueta del ejército, este, y también un patrullero de, de emergencia, uno del, del AUDE, ya. Una ambulancia, y bastante serenado. Ya. Ya. Y, y al aproximarse, había un trailer, con una cosa metálica, eh, así como un container, pero parado. O sea, no estaba echado, sino parado. Un container parado. Qué extraño. Los containers son... Pero, lo más gracioso es que, era un metal, este, medio extraño. O sea, y una parte estaba cubierto con un tolo. Ah, sí. Y lo que más me, me llamó la atención es que el ejército, estaba custodiando todas esas cosas. Eso ha sido ayer, anoche. ¿Anoche? Sí, anoche. Estaba entre el polo y primavera. ¿Entre el polo y primavera? Y ya no dejaban, sí, no dejaban acercarse mucho los carros, estaban haciendo los desvíos. ¿Ya? Y a un motorizador le pregunté y me acerqué y le pregunté, y me dijo que información que no, que no la tenía. O sea, era un, como decir, que no, no, no estaban dispuestos a dar información. Ya. Pero toda la primavera la habían, por el puente primavera también estaba cerrado. Estaba cerrado el puente primavera. Sí. Parece que se lo iban a llevar, esa cosa, por la Panamericana. ¿Por la Panamericana Sur? Por la Panamericana Sur, sí. Ya. Pero era un trailer bien grande. Era como una especie de, como si fuera un container, pero... Parado. Estaba parado. O sea, en forma vertical. A ver, vamos a ver. Eso es lo que me extrañó, y una parte de la mitad estaba con un tondo, ya. Estapado. Ahora, lo que a mí me llama la atención es esto, ¿no? Son dos y media, tres de la mañana, en la esquina de la avenida El Polo, con la avenida Primavera. Sí, yo me ubico, ya. Digamos, uno pasa a la clínica de San Pablo, por la avenida El Polo, y se emboca en Primavera. Exacto. En ese cruce, tú me dices que habían patrulleros de la policía, del Serenazgo también. Serenazgo. Serenazgo. Había una ambulancia. Ambulancia. Qué raro. Sí. Y había un patrullero de la UDEC. O sea, UDEC son explosivos. Exacto. Y también había una tanqueta del ejército. Un portatropa. Un portatropas. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, mi querido Alberto? Sí. Por supuesto. Un portatropas. Ya no quería andar en ese... Ahora, ¿cómo que de dónde venían? Aceptarse a los lugares. ¿Cómo que de dónde venían? Venían de la embajada de Estados Unidos. ¿Venían de la embajada de Estados Unidos? Se estaban llevando un container parado. En una especie de container. No era un container, sino una especie de container, pero se veía metálico. Que tú me estás insinuando que se estaban llevando un ovni. No puedo decir eso, porque yo he visto una estructura metálica, pero en forma vertical. Vamos a hacer una cosa, Alberto. Quiero que le dejes tu teléfono. Y quiero hacer un llamado a todos los personas, a todos los taxistas seguramente, que han estado entre dos y media y tres de la mañana en el cruce de la avenida Primavera con el Polo, para que nos cuenten si ha habido esto. Y de repente nos comunicamos, Freddy, con el serenazgo de Surco. De repente ha tenido una noticia sobre esto. Qué extraño, ¿eh? Lo que tú me estás diciendo. En fin, y tú, bueno, gracias, querido amigo, tenemos que hacer el corte, porque es el corte informativo, y luego retomamos el tema. Qué extraño. Bueno, en fin, ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Hichoy, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema desde Washington, enfrentamientos militares con extraterrestres. Nos ha dejado un poco pensando este reporte que nos ha dado nuestro oyente, un taxista que estaba en el cruce de la avenida Primavera con la avenida El Polo. Hoy día ha sido de dos y media a tres de la mañana, en el cual vieron algo muy extraño. Se había suspendido el tránsito, no podía pasar ni un carro, ni para otro, y de repente había tanquetas del ejército. Extraño. Estaba Udex, estaba una ambulancia. Había un trailer que tenía una especie de container parado, parcialmente parado, y que según el taxista, bueno, su versión, venía de la embajada de los Estados Unidos. U-H-I-M-M-M-M-M-M. Mmm, qué extraño, qué extraño. Bueno, si ustedes, alguna de las personas que han estado, los oyentes que siempre nos dan información, nos pueden llamar al 222-0575, 222-0580, 222-0711, y tiene información confidencial al omniperu333 arroba yahoo.com, omniperu333 arroba yahoo.com. Y nos pueden llamar y nos pueden decir. Y también, cómo no, ya que estamos hablando ahora del tema de militares y extraterrestres, anímense, anímense a nuestros queridos amigos de las Fuerzas Armadas del Perú, de la Fuerza Aérea Peruana, del Ejército, de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra del Perú. Se han tenido experiencias con respecto a este tipo de casos, en sus bases, en sus cuarteles, en sus comisarías. Ya es hora que se hable, ¿no es cierto? Si ustedes ya se han jubilado y están retirado, pueden hablar. Sabemos que hay muchas historias. Yo conozco a mucha gente que me ha contado estos encuentros. Mucha, mucho más de lo que ustedes creen, queridos amigos. Esto es algo natural y normal que en los cielos del Perú haya encuentros constantemente. Que los observatorios, observatorios, se den estos, ¿no? Y quiero dirigirme a un observatorio, al observatorio de Ancón. Me gustaría que a uno de los científicos que dirigen el observatorio de Ancón, nos llamaran y nos pudiesen confirmar si ellos han tenido avistamientos OVNI en dicho observatorio, ¿no? Necesitaría saber, ¿no? No tenemos información que sí, pero bueno. Así que, llámenos. Es tiempo que se hable, que se comente de esto. Es importante. Desde mi punto de vista, es la noticia, es el dato más importante en la historia de la humanidad. ¿Qué dato puede ser más importante que el saber que nuestra humanidad comparte, convive, se relaciona con civilizaciones no humanas? ¿Qué cosa puede ser más importante? No hay que tener miedo a eso. Son datos de la realidad. Y, bueno, pues, lógicamente podría cambiar algunos aspectos de nuestra sociedad, algunos aspectos de la historia, algunos aspectos de las religiones. Pero, queridos amigos, los seres humanos, los ciudadanos, queremos saber la verdad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra Constitución, garantiza todos los derechos. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a saber la verdad de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades. Hay una ley, ¿no?, ¿cierto?, de transparencia pública en la cual los ciudadanos pueden pedir información a cualquier entidad nacional para pedir información acerca de esto. Entonces existe la ley. Hay que ejecutarla, hay que ejercitarla. Así que, a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, a los científicos, a los meteorólogos, a los astrónomos, ya es tiempo que se hable esta verdad. Es real. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a contar eso con un dedo? No se asusten que no estamos preparados. Hace 60 años decían eso. Quizás en el año 38 decían eso. Decían que no estamos preparados. Yo creo que ahora estamos mucho más preparados que antes. Mucho, mucho más preparados. No totalmente, pero sí, hemos cambiado. Hay un cambio muy lento, muy lento. Y no es solamente el programa de viajes de otra dimensión de Radio Capital. Esto es a nivel mundial. Muchos medios de comunicación ya se están pronunciando al respecto. Así que, no se asusten de algo que es totalmente real. No tengan miedo las comunidades científicas de las universidades que van a perder su prestigio académico, que le van a decir loco. Nadie le va a decir loco. ¿Se acuerdan de la prueba? 14.000 llamadas telefónicas en estos cuatro años y medio en el aire. 14.000 personas que han tenido la valentía y la audacia de hablar. Porque la dignidad del ser humano es eso. Contar su historia y contar su verdad. Así que, locos, nadie. ¿Acaso a locos le dijeron también a Jordano Bruno y lo quemaron? Vivo. Después, esto fue hace tiempo. Ahora ya la iglesia cambió, por supuesto. Hay nuevos vientos en la iglesia católica. Igual, le dijeron a Copérnico. Nos le dijeron así a Galileo y después, locos, locos, locos nada. La verdad está de nuestra parte. El futuro está de nuestra parte. Una llamada. buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? Con Richard Recoma. Hola, Richard. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor. Yo quería una consulta. Adelante. Sí, lo que pasa es que hace como más o menos dos meses estoy teniendo sueños y se me están cumpliendo los sueños. ¡Ah, caramba! Estoy un poco preocupado, sí. A ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué soñaste y se cumplió, por ejemplo? Bueno, tuve un sueño de mi hija que tiene nueve meses. La soñé flaquita, flaquita. Ya. Entonces, comió papel como por descuido, ¿no? Y empezó a adelgazar porque le dio la diarrea, ¿no? Entonces, yo pensé que era coincidencia. Bueno, es una coincidencia, puede ser un sueño. Claro, a tu sueño, a tu bebé, tú la viste flaquita. Está bien, flaquita, sí, flaquita, flaquita, y ella era una gordita, y era mea gordita, ¿no? Ya. Y ya por haber comido el papel, este, por descuido, como le digo, este, empezó a bajar de peso, se enfermó, se enfermó y bajó de peso. Ya. Bueno, esa es una coincidencia, para mí fue una coincidencia. Ok. Ya. Pero, a la semana he soñado que me encontré un dinero. Ya. Y en la mañana, me encontré 20 soles en el fijo. Caramba. Puede ser otra coincidencia. Coincidencia. Pero después, me fui, este, en mi sueño, me fui a la tienda, y habían cerrado, este, con el mostrador, estaban diciendo, no sé qué estaban haciendo en la tienda, pero habían cerrado con el mostrador. Ya. Y en la, ese mismo día, en la tarde, o sea, eso fue en la noche, ¿no? En la tarde, que fui a la tienda, estaba idéntico, o sea, el mostrador le habían puesto adelante, nunca había visto el mostrador adelante, no se podía entrar a la tienda, porque estaban, estaban barriendo. Tal como te habías soñado. Exacto. Y eso sí, ahí me quedé, me asusté, que, me asusté tanto, que me prescindé, porque fue una impresión. Claro. Era el mostrador ahí, digital. ¿Ya has tenido algún sueño que todavía no se haya cumplido? ¿Perdón? ¿Has tenido algún sueño que todavía no se haya cumplido? No, claro, he tenido un montón de sueños, ¿no? Como todas las personas, pero, esto me está pasando recién, dos o tres meses, como digo. Ok, ok. Y gracias, por comentarnos, tenemos que hacer el corte, y después del corte, hacemos el comentario respectivo. Ok. Hola, soy Anthony Choy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bueno, gracias, amigo, esta noche, tratando el tema, enfrentamientos militares con extraterrestres. Una llamada, a lo buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquito Augusto. Con Roberto. Hola, Roberto. ¿De dónde nos llamas? Qué gusto escuchar, doctor. De una manera, amigo, ¿de dónde nos llamas? Bueno, yo soy de Miraflores, pero quería contarle una evidencia. Adelante, por favor. En I, hace como más o menos, casi cinco años, que di un avistamiento, estaba en mi casa. En ese entonces, yo vivía por la ciudad, y el pescador. Ya. Y, bueno, escuché a mi hijo, que estaba cerca del baño, y me comentaba, para un ovni, ¿no? Y, bueno, él siempre me decía eso, yo no le tomaba mucha atención, ¿no? Ya, ya. Y ese día fue un domingo, siempre me acuerdo porque era un domingo, yo me había levantado, y sería que el golpe de nueve de la mañana, Ya. Y entonces, miré por la ventana, pues yo vivía en el tercer piso, y vi, pues, la punta, bueno, al frente, pues, la casa, ¿no? El reflejo del mar, la isla San Lorenzo, pues, está despejado, y pude apreciar, pues, este, como especie una tapa, así como una tapa de olla, color, y ya sea, bien ancha, y al medio como un pequeño círculo, unos cuantos segundos, y bueno, de ahí ya no lo percibí. Ah, caramba. Y lo di clarito, clarito. A ver, vamos a ver, Roberto, ¿tú de dónde estabas, de dónde estabas viéndolo eso? Yo estaba en el tercer piso, en mi casa. ¿En que quiera? Más o menos, ¿por dónde? Más o menos, por la ser pescadora, a la altura de insurgentes. Ya, ok. Más o menos, para la comunicación. Claro. Y desde ahí, le toqué atención al tema, ¿no? Lo vi claramente, y ahí sí lo crié en mi hijo, ¿no? Y bueno, siempre, siempre recuerdo, ¿no? Y daba la impresión, como que el hombre se iba al mar. Ahora, esto, y daba la impresión, ¿no? Claro, tú estás en insurgentes, y este objeto estaba hacia el mar. Claro, con esa posición así como que, un poco inclinada, ¿No era un avión? Porque suena todo, también pasan aviones, ¿no? No, porque iba así, era bien ancho, era como una, como una tapa de una olla, ¿no? Así, color grisácea. Ya. Y ahí al medio, como especie de un casco, ¿no? Así, medio color metálico, gris, así. Ya. Y se percibe, pues, que unos 4 o 5 segundos, y ya no se ve, ¿no? Una cosa así, ya, como que se perdió. Ya. Ok, ok, bueno, gracias Roberto por compartir tu historia, fue un momento interesante. En toda esta zona de la Marina, donde está el Ministerio de Marina, ha habido muchos avistamientos, ¿no? Muchos, muchos avistamientos. Han llamada, ha habido, me acuerdo, una vez, les vio como 6, 7 esferas de luz que cruzaban, y un montón de gente nos llamó, justo de ahí, de la ciudad de Pescador, ¿no? Infurgentes, donde está la isla del Paraíso, y todo eso, ¿no? Una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué? Avelina de San Borja. Hola Avelina, cuéntanos, ¿cómo estás? Ah, bueno, soy admiradora suya, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. De los temas que... Desde niña he tenido una serie de experiencias de tipo paranormal, muy variadas, que sería largo de enumerar, y que no lo voy a hacer, por supuesto, pero una de las que más me dejó totalmente sorprendida, fue la que quiero relatarle. Adelante, por favor. Una noche fuimos con un par de amigos a tomar un café, a la calle de las Pisas. Era un sábado a las once de la noche, más o menos, saliendo de una reunión. Pues estuvimos tomando el café. Ya. Entonces, un compañero, un amigo, se paró para ir al baño, y entonces me quedé yo nomás con la otra persona frente a frente. Cuando lo veo, que comienza a hacer señas como si estuviera, pues, con alguien, dándose la voz así, mediante gestos, ¿no? Ya. Para, y se va hacia el lado de la... Entonces yo de curiosa volteo, y lo veo que está conversando con un hombre de buena talla, medio blanco, pero el hombre tenía en su rostro algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué tenía? Estaba chaposo, tenía los ojos vidriosos, el pelo medio despeinado, y parecía un poco alterado, ¿no? Entonces yo, por la zona y todo, dije, a lo mejor está drogado, porque no se me ocurrió otra cosa para explicar esa fisonomía, ¿no? Ya. Bueno, después de un minuto, digamos, en que estaría conversando, un par de minutos, mi amigo volvió a la mesa, se sentó, y yo le digo, ¿quién era? Ah, y le digo, le cuento el detalle del chico que se paró y se fue, porque si no hubieran sido tres personas las de la experiencia, pero en ese caso solamente fuimos dos, ¿no? Ya. Entonces yo le digo, ¿quién era? Y me dice, es un compañero de la universidad, porque la persona con la que yo conversaba era cático. ¿Y era qué? Catedrático universitario, ¿no? Ok. Es una persona muy seria. Me dice, es un compañero, es profesor en la universidad donde yo enseño. Ya. ¿Y qué quería? Me dice, dice que su carro se le ha plantado como a tres, cuatro cuadras de acá y está sin dinero, y me pidió que le diera 20 soles, que le prestara. Y le dice, claro, me dice, le dice, ok, ahí terminó el asunto. Ya. Pasaron unos días, entonces yo le llamo por teléfono a mi amigo, porque ahora corredamos ciertas cosas, y me dice, tú no sabes lo que pasó. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te acuerdas de mi amigo el de la noche ahí? Me hizo recordar este detalle de la calle de las Pisas. Claro, claro. Sí, me dice, lo mataron, me dice. ¿Cómo? Le digo, ¿qué, que lo mataron? Sí, me dice, uy, qué lástima, le digo, pero ¿cómo? Entonces me dice, ¿cuándo le digo, no? Me dice, el sábado. ¿Qué? Entonces, después de que te pidió la plata, ¿qué? Lo asaltaron, le quisieran quitar el carro, ¿qué? ¿Cómo me dice? No, me dice, lo mataron a las siete de la noche. ¿Cómo? O sea, ese señor, ya difunto, ha ido a apestarse dinero. ¿Y ustedes lo vieron a qué horas? A las, como a las once y media, por ahí. Vamos a ver, un hombre muere a las siete de la noche, que le dispararon, un asalto seguramente. Sí, fue un asalto, por quitarle el alapto, le mandaron un tiro en el pecho. Guau. Lo mataron. Y luego, tú y tu amigo, sí, fueron visitados por esta persona, o su espíritu, a la calle de las pisas. En la calle de las pisas, pero uno no tenía nada de espíritu, era un hombre de carne y hueso, con la única, este, digamos, cosa que me llamó la atención, es la expresión de su rostro, parecía un tipo desesperado, ¿no? Tanto así que, me pareció que estaba drogado. Desesperado, chaposo, mirada vidriosa. Sí, medio despeinado. Y él, ya había muerto. Ya había muerto. No tenía apariencia de fantasma, de gasparín. Nada, nada, en absoluto, era un hombre. ¿Qué? De piel, de carne y huesos. Oye, Abelina, me estoy acordando de lo que me contó, ahorita hace poco, un señor taxista, que dijo de que había sido, había recogido una señora, de Tobán Marzano, y también de carne y hueso, y también de carne y hueso, o sea. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando en esta realidad? A ver, porque uno ve pues fantasmas, fantasmas. sombras, cosas que pasan, de reojo lo ve y... Claro. Pero no, personas de carne y hueso. De carne y hueso. ¿Tú lo viste eso? Claro, entonces yo todavía... ¿A cuánta distancia estaba? ¿A cuántos metros, digamos? Ahora está pues, tres metros. Si estábamos al lado de la mesita, estaba frente a la puerta, la puerta estaba un poquito más allá, no era más de tres metros. Y le dieron los veinte soles. Le dio el dinero. Y ese fue. Y se fue. Lo peor de todo es que no le voy a la plata. Yo le hice esa broma. Le dije, o sea que tu dinero lo prestaste a un muerto. Ay, me dice, sí pues. Y yo le dije, por favor, confirma. Confirmó, averiguó en la universidad. Efectivamente, lo mataron a las siete de la noche y precisamente cerca a la universidad por quitarle la lámpara. Sí está listo. ¿Qué tal la historia, Avelina? Imagínese. Y tu amigo se habrá asustado seguramente. No, me dijo que a él le pasaban cosas así. Ah, está acostumbrado. Sí, me dijo que le pasaban cosas así. Bueno, en todo caso, ya que mi llamada ha entrado, no le voy a contar nada más que si tengo varias experiencias, pero le voy a hacer un comentario. Rapidito, Avelina. Que de repente le llame la atención. Sí. Y es que soy una persona que vive sucesos del futuro. ¿Cómo es eso? O sea, vivo cosas, escucho cosas, ¿no? Que todavía no han pasado, que pasan en tres días, en una semana o en meses. Como nos dijo la llamada anterior, ¿no? De un señor que soñaba y después ocurrían. Ah, bueno, no, los sueños es algo común. ¿En tu caso? No, yo lo vivo. ¿Cómo es eso? No entiendo. A ver, le cuento rapidito. A ver, rapidito. Hace años cuando estábamos en plena época con el terrorismo, yo estaba viendo televisión. Ya. Entonces aparece en blanco y negro, ¿no? Aparece un hombre y dice, era un reportero, un periodista dice. Él, este, que la jefa de la SUNAT fue asesinada en Tocache, me parece. Ya. En los periódicos, todo. Entonces, es que, y relató todo exactamente que le fueran a buscar a su casa, no le encontraron, se fueron a su oficina y le mandaron tiros delante de él, que dejaba a los niños a huérfanos, en fin, ¿no? dieron esa noticia. Me conmovió bastante. Habrán pasado unos tres, cuatro meses y estoy viendo televisión y de nuevo aparece el mismo hombre. Entonces, ah, seguro que ya descubrieron a los que la mataron. Y vuelvo a retar, le relatar la misma historia exacta, tal cual yo la había visto anteriormente, ¿no? Y termina diciendo, y estos sucesos acontecieron la tarde de ayer. Y tú lo habías visto, esa noticia en la televisión, meses antes. Meses antes. Y eso me, eso sí me sigue pasando, pero no sé ni cuándo, o sea, o sea, que es que tú tienes visiones del futuro. Debe ser. Y escucho también, escucho, o sea, me cuentan. Es un poco raro lo que me sucede. Bueno. En todo caso, he tenido el gusto de conversar con usted y hasta cualquier ocasión. Gracias, Abelina. Éxitos, que sigan los éxitos. Ok, muchas gracias. Y dos, un fuerte abrazo. Gracias. estas historias nos dicen de que el tiempo es absolutamente relativo, ¿no? Existe la posibilidad que no exista ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que todo esté revuelto y que exista lo que sea un eterno presente. Y es por eso que nuestra mente, ¿no es cierto? Nuestra capacidad pueda ver cosas que van a suceder porque son tendencias que se van a dar. Pero si dicen el futuro no existe. No existe. Pero entonces, de repente, hay son tendencias que sí se dan. Uno ve el futuro o lo visualiza. Por eso los videntes, ¿no? Son las 9 y 30 de la noche, en todo el Perú y en la próxima secuencia ya empezamos a lanzarnos todas nuestras historias. Desde Washington, enfrentamientos militares con extraterrestres. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, entramos en materia. Desde Washington, enfrentamientos militares con extraterrestres. Uno de los casos que más se trató en Washington, en estas audiencias ciudadanas que realizaron en la primera semana de mayo, último día de abril, primera semana de mayo, era este caso llamado el incidente ovni en Relay-Shown Forest ocurrido entre el 26 de diciembre y el 28 de diciembre de 1980. Es para algunos el más famoso caso ovni que pudo haber sucedido en Gran Bretaña. ¿No es cierto? Es acerca de avistamiento de luces y atalizaje de un objeto volador en la zona de Ren-Less-Shown Forest en Suffolk, Inglaterra. Y que algunos lo consideran inclusive el incidente Roswell de Inglaterra, el Roswell de Gran Bretaña. Vamos a escuchar la interesantísima conversación que sostuvimos con el sargento Jim Penniston que fue una de las personas que estuvo y vio y se acercó y tocó este aparato. Adelante por favor con el audio. Me gustaría que hable un poco de ti, me gustaría que hable un poco de ti Jim acerca de quién eres. Ok, mi nombre es James Penniston era un supervisor en el 1990 y yo fui el comandante en el evento de diciembre y se convirtió en una serie de fenómenos inexplicables que pasaron durante tres días y creo que lo que se volvió es que cuando yo primero estuve allí tuvimos confirmación de que había un avión que perdimos y perdimos contacto con el avión 15 minutos antes y por eso se tuvieron el permiso del comandante pero él supo de que cuando estaba allí había un familiarizado de los aeropuertos se había despegado con el combustible con el combustible y las luces y las cosas y entonces se transformó en algo más después de que salimos y luego no parecía no había un avión y parecía que no había un avión de seguridad y de repente estaba tanta gente de seguridad en ese momento en ese momento los bases tuvieron más 160 aeropuertos de nido tenían municiones y tuvieron 10,000 personas trabajando allí y así se volvió a un peligro de seguridad y eso es lo que empezamos a trabajar es un peligro de seguridad lo que cambió es que una vez que llegaron a la selva teníamos un fenómeno que no era explicable como parecía el avión parecía todas las cosas que él busca ver las cosas normales que un avión tiene it was void of intakes intakes for the engines exhaust it had no engine ports it had no crew compartments it had no windows it had nothing that didn't have flaps nothing that would require aircraft nada lo que tenía un avión entonces no tenía nada aerodinámico nada que se rompiera entonces cómo iba a volar esta cosa y y al final qué pasó o sea lo que encontraron qué es lo que sucedió entonces se condujo la investigación él era un sargento su trabajo era encontrar encontrar la razón y presentársela a la gente entonces él empezó a tomar notas el peso el peso el tipo de electricidad la estatica el pelo ese tipo de cosas no encontró cuerpos no 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 pero lo que era interesante era que era algo inteligente mira te voy a decir cómo era inteligente la gente puede decir cosas de un avión y todo el mundo podemos imaginarnos cómo es un avión pero él cree que es algo inteligente porque se elevó del suelo se estacionó sobre los árboles y de repente se se montió y va a otra dirección eso muestra que hay inteligencia y ahora te pregunto a ti qué crees tú definitivamente era inteligente de otra manera él aprobó que aterrizó se elevó pero cuando se levanta voltea y se va él cree que que este era piloteado por alguien que estaba o en el rededor o cerca ¿por qué pensar que era extraterrestre y no tecnología secreta norteamericana? en ese momento yo yo estoy segundi si es importante porque él cree que él estuvo en Nebraska general comando 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 compando comando él era el comandante estratégico y él había estado haciendo estudios estratégicos ok vay l asignment my job was security I did general security for general officers for the command post five stories down and went down there when you're doing the security like inside the control room you get to see intel, strategic design stuff, prototype aircraft, I mean what we've seen, what I've seen that night, cannot be replicated today, it cannot be replicated first of all you have to have engine sounds, I don't care what kind of aircraft it is, it all will be going into the car, second, how does an aircraft take off in such speed and there's no sonic film there's got to be air displacement of some kind I mean, I mean, it's just, I am not a scientist, él no es un científico, pero tiene que ser algo ... esto ocurrió ¿en qué año? The incident The incident happened December 1980 El diciembre de 1990, en la base de Raleigh Shaw en Inglaterra. Esto sucedió en R.F. Woodbridge, que era una base americana, ubicada en Inglaterra, 50 millas al este de Londres. Con respecto a todo esto que pasó, ¿hubo algún tipo de silenciamiento que no hablaran? No, no había silenciamiento que no hablaran. Ellos sencillamente dijeron que no hablen de esto. Esto es un top secreto. Y nosotros nunca podíamos hablar de esto hasta el 93, cuando las noticias empezaron a hablar de esto. Entonces ahora sí podemos hablar de eso. Bueno, este es el testimonio del sargento Jim Penniston, que estuvo esa noche del 26 de diciembre y 28 de diciembre de 1980. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de otro militar norteamericano, también John Burroughs, que también estuvo esa noche en la base de Benwater, en los bosques de Raleigh Shaw en Inglaterra. Adelante por favor con su testimonio. En primer lugar, me gustaría que te presentes, ¿cuál es tu nombre y en qué trabajaste? Bueno, mi nombre es John Burroughs y estoy retiro. Ok, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar el día de mañana? Ok, dice que mañana va a estar hablando sobre el caso que cuando él era sargento en la Fuerza Aérea Americana, donde se encontraron con un OVNI en la base americana en Inglaterra, Rendleson Forest. Cuéntanos, ¿cómo sucedió esto? Oh, you want me to tell you what happened that night? Myself and another. Él con otro policía militar está haciendo un subpatrullaje. ¿Cuál fue el date again? It was early in the morning of December 26 at around 0300. El 26 de diciembre, what year? 1980. En 1980, en la mañana, están haciendo su patrulla, cuando vieron las luces. You saw the lights at that time? Yes, you saw the lights in the forest. ¿Y qué, en serio? Ok, once we saw the lights, we went ahead and... Salieron de la base y siguieron un camino a donde estaban las luces y ahí comenzaron a tener contacto con el OVNI. Ok, en algún momento, ¿ustedes vieron a seres extraterrestres o solamente a la máquina? At no point did we see what you would call an extraterrestrial. We saw lights. A ningún punto vieron ningún extraterrestre, solamente el nave que vieron. ¿Secreta norteamericana y no extraterrestres? We've done a lot of research on it and that's one of the things that we plan. Están haciendo un estudio que van a hablar más tarde, que puede ser uno de estos casos, que puede ser tecnología militar. Hubo, después que hubieron este incidente, ¿hubo algún tipo de orden de no hablar? At the very beginning, after the incident happened, we were brought in and we were told. Lo que están encargados, le dijeron que no se preocupen, que nosotros vamos a... Don't worry. Sí, sí, ellos van a... nosotros vamos a resolver esto. ¿Y por qué ahora tú has decidido hablar? It started a few years ago, after the incident was brought out. Después de un tiempo, él se realizó que es un tema que tiene que hablar. Y después había el tema de su salud, que tenía que hablar antes que su salud se empeore. Ok, ok. ¿Qué importancia le das a este evento? ¿Crees que es un evento histórico? Um, I have to believe so, yes. I have to believe that. Él cree que es un, bueno, un invento, o quiero decir, un event que es muy importante y que nuestro gobierno tiene que realizar contra el público. Ok, bueno, muchas gracias. Thank you very much por la entrevista. Es solamente la última pregunta. ¿Por qué crees que el gobierno norteamericano, pero todos los gobiernos, todos, ah, mi gobierno peruano también, no dicen la verdad, ocultan la información? From what I've done my research on, I believe it has to do... Sí, en su opinión dice que el gobierno americano y probablemente el gobierno peruano no quiere que sepa el público probablemente porque quieren controlar la tecnología que puede usar como tecnología militar. Para hacer armamento usando esta tecnología. Ok, thank you very much, John. Thank you. Ok, thank you very much. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer la pausa rapidito, pero antes de un comentario. Hay una parte en que John Burroughs, ex militares, me dicen, yo lo hablo ahora porque por mi salud. Y lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Es parte de una entrevista muy larga. Lo que pasa es que tanto Jim Pennington como John Burroughs están enfermos. Están enfermos y ellos creen que es por la radiación al tocar este ovni. Este ovni, al tocarlo le mandó radiación, están enfermos y lo preocupante, según su testimonio, según su testimonio, es que no tienen seguro. El gobierno les ha quitado el seguro. ¿Y por qué? Porque no le quieren dar las historias clínicas. ¿Y por qué no le quieren dar las historias clínicas? Esa es la gran pregunta. Ellos creen porque si se liberan las historias clínicas, ellos van a salir a flote de por qué tienen radiación. ¿Fue porque tocaron este ovni? En la próxima secuencia vamos a hacer la pausa porque van ustedes a tener una información acerca cuando ellos hablan de Perú. Es una información que francamente nos sorprendió. Pero esto después de la pausa. Ya regresamos. Escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital. Tu opinión importa desde Washington, enfrentamientos militares con extraterrestres en las unidades ciudadanas, en las cuales participamos, estuvo Radio Capital, agradeciendo profundamente a los organizadores, a Steve Bassett, del grupo Paradigm Research Group. Ellos decidieron hacer este evento con todo lo alto. Se invitó a seis excongresistas norteamericanos a que participaran en estas audiencias ciudadanas que fueron transmitidas en cinco idiomas a través de la página. Ustedes pueden ver esto en la página www.citizenhering.org como los relojes Citizen, Ciudadanos, Hering, 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 H-E-A-R-E, O-I-D-O-I-N-G, Hering.org y pueden ver toda la información. Ellos decidieron hacerlo por todo lo alto, invitando a 44 personas de todo el mundo, entre los cuales tuvimos la suerte de ser invitados. Y entre la información que dieron, esta del caso de Renan y Sean Forrest, ocurrió el 26 de diciembre y 28 de diciembre de 1980, cuando este caso, el más famoso de Gran Bretaña, con mucha información, hay audios, inclusive se supone que hay fotografías de este supuesto aterrizaje de este OVNI dentro de la base aérea de Benwater, en la base norteamericana, en Inglaterra. Y bueno, estos pilotos, estos militares, ¿no es cierto?, que hicieron la investigación, se acercaron al objeto, una especie de un cono luminoso, y lo tocaron, y a partir de, esto es una serie de enfermedades, productos de la, aparentemente de la radiación, y no pueden tratarse porque no le dan la historia clínica. Ellos contaron, de que al momento, esto es un dato que no lo dijeron frente a los congresistas, porque el tema era la historia, pero hubo datos adicionales que compartieron conmigo. Me contaron que ellos, al tocar, no solamente les transmitieron la radiación, sino les transmitieron, entre comillas, información. Dice información en código binario, del 0 y el 1, que es el lenguaje de las computadoras, lógicamente, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, y luego con el tiempo, ellos fueron entendiendo que fueron descifrados estos mensajes, y estos mensajes tenían que ver con el Perú. Vamos a escuchar el extracto de la conversación que sostuvimos con Peniston y Burroughs, hombres valientes, soldados, que enfrentándose a lo desconocido, tuvieron estas consecuencias. Adelante, por favor. Es cierto que cuando ustedes tocaron el objeto, tú y John Burroughs, tocaron este objeto, allá en Inglaterra, les recibieron información de código binario, y que hablaba de un lugar en una parte del mundo? Sí, recibieron el código binario, y lo que recibieron eran en referencia de siete lugares en el mundo. Uno era sobre la costa, afuera de la costa de Irlanda. Sedona, Arizona. Sedona, sí. Uh, Central America, near Belize. Ok, Central America, cerca de Belize. Uh, Peru. ¿En qué parte de Perú? What part of Peru? Uh, it's the southern part, uh, north of, uh, not far from the Aztec, uh, Nascar Lines. Uh, cerca de las líneas, uh, Aztec Lines, conocer a Nascar Lines, sí, sí. Uh, we're gonna leave off that. Uh, Egypt. Egypt. Uh, Egypt. And then an island in Greece. En una isla de Grecia. Ok, ¿y qué cosa había en esos lugares? ¿Por qué esos lugares? Uh, China. China. ¿En qué parte...? En un lugar que tienes montaña, no sabes... ¿Sabe exactamente qué parte de China? Sí. ¿Cuál parte de China? No, no. No sabemos qué exactamente. ¿Y por qué ahí? ¿Qué cosa pasaba ahí? ¿Qué había ahí? Uh, what we think, what we think, we think that the... Ok, ellos piensan. Come on. There are types of possibly civilization, the beginning of civilization, mankind, religion, and everything else. Each site has an area that's important, like, if you look at the Central America one... So, so, these sites, estos lugares, explican que puede ser donde comenzó, eh, es un significante, porque creen, ahí comenzó civilizaciones de la raza humana. Ah, ¿really? Yeah, there's a good possibility, yes. There's a good possibility. Eh, hace dos meses, un arqueólogo alemán estuvo cerca a la línea de Nazca, un lugar llamado Okukage. Y él cuenta, este arqueólogo alemán, que vino un objeto de 100 metros de largo, aterrizó y bajaron tres seres. Y él los ve a estos seres, le dice, Welcome to Planet Herd, ¿no? Y le dice, ¿de qué planeta viene? A este eran seis arqueólogos alemanes. Y los seres eran de dos metros treinta, muy delgados. ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuál es tu estatura? Six foot six. Oh, no sé de dos metros. Probablemente él esté dos metros, por ahí. Ya, estos eran dos metros treinta. Y... 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 Y ellos le dijeron algo muy extraño. Nosotros siempre hemos estado aquí. Hemos... Hemos estado antes que ustedes. Pero esto se lo dijo cuando él estaba en un estado alterado de conciencia. Cuando él iba a tomar una picture... Cuando él iba a tomar una picture... Su esposa le dijo, no, no le tomes, porque van a pensar que es un arma. Como se ve en Hollywood, que nos tiran un rayo y desaparecemos. Él bajó su cámara, no le tomó fotos. Pero tomó una foto de la nave cuando se iba. Bueno, este es el extracto de la conversación. La larga conversación que tuvimos con los homos militares, ¿no? Acerca del caso de Renly Shaw. Y esta sorpresa... Ellos le dijeron que... Ellos me contaron, ustedes han escuchado. El video es mucho más larga, pero hemos hecho un extracto, porque ustedes saben... Estamos en radio y todo el tiempo medido. Acerca de que al tocar este objeto, les transmitieron información. Y le hablaron de siete lugares donde se iba a dar el contacto. Ustedes han escuchado Belice, Egipto, China, Grecia y Nazca, en Perú. Bueno, yo justamente en la última parte de la conversación les estaba contando... Bueno, precisando, no era pues arqueólogo, era el paleontólogo Klaus Koninger, ¿no? Ustedes recordarán el caso tan interesante con el cual conversamos con el destacado paleontólogo Chiclayano, dirigen alemán, y el encuentro que tuvieron hace unos meses atrás en la zona de Ocucaje. Si uno se pone a pensar, Palpa, Ocucaje, están las afueras de Nazca. Algo hay ahí, ¿no? Ellos todavía no logran descifrar toda esta información. Ellos decidieron hablar sobre este tema, por el tema de su salud, porque ellos quieren ser atendidos. Y no pueden. En Estados Unidos, quien no tenga seguro médico, Medicare, es terrible porque saben lo costoso que son los tratamientos médicos, ¿no? Y ellos no están siendo atendidos. Y justamente esto fue público. Hicieron esta suerte, entre comillas, denuncia. Y los seis congresistas decidieron, decidieron de alguna manera apoyarlos, ¿no? Ver la manera de apoyar a estos valientes soldados, ¿no? Yo estuve, trabajé para la Fuerza Aérea Peruana y una de las cosas que aprendí es a valorar, ¿no es cierto? A las fuerzas armadas de un país, ¿no? Yo sé que hay muchos sectores, a veces peruanos, que tenemos una visión un poco contraria, ¿no? Yo no, yo he aprendido a valorar, conocí cuando estuve en la Fuerza Aérea Peruana, a gente muy valiosa, muy valiente, muy importante, de alto nivel profesional. Y a veces cuando hay estos tipos de ocultamientos de información, no necesariamente es porque hay una orden de arriba. Es por muchos factores. La sociedad teme al ridículo, al que dirán, al que me consideren loco y hizo al logro de mi carrera militar. A veces por esos factores, no necesariamente porque recibieron fuerzas órdenes de arriba. Pero ha habido casos en los que explícitamente sí se dio la orden de no hablar. El caso de La Joya, Óscar Santa María Huertas, él mismo lo ha dicho. O el caso de otro caso del año 58, también de Ernesto Arancibe Linares, ¿no? También le dijeron, no hables, no hables y no hablo. Es el tema del secretismo que hay en los gobiernos, en las instituciones, siempre hay eso, ¿no? Una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Chávez. Hola, ¿qué tal? Conquito Augusto. Ricardo. Hola, Ricardo, ¿de dónde nos llamas? San Juan de Virgancho. Cuéntanos, Ricardo. ¿Sabes qué? Contar una experiencia. Adelante, por favor, Ricardo. Bueno, mi papá me contó que en Satipo, como él va a cazar siempre en la noche, hace ya 20 años por ahí, iba a cazar antes. Ya. Dice que un día se va a cazar en la noche y se pega al árbol, ¿no? Para cazar un animal, así. Ya. ¿Esto pasó en Satipo, me dices? Sí, en Satipo. Perfecto. Y todo, todo oscuro, pues, porque todo, todo oscuro y de repente dice que vio un resplandor. Ya. Una luz clara. Ya. Que alumbró todo. Caramba. Dice que alumbraba los insectos, todo que estaba ahí. Ya. Dice que le pareció barro y dice que miró arriba. Ya. Y dice que estaba una nave, dice. Ah, no te creo. Así me dijo, así me contó. Así que iraba luces de colores. Ya. Dice que estuvo un buen vato. Ya. Y de ahí desapareció. Y te contó cómo, qué forma tenía esta nave. Sí, redonda, como un plato, sí. ¿Y en qué año ocurrió esto, Ricardo? Me contaste, dice que cuando era joven. Él tiene ahorita 60 años, pero me dijo cuando era joven, 30 por ahí. En Satipo. En Satipo. Un ovni. Hace unos 20 años. 40 años, más o menos. Sí. Él trabajaba antes en Satipo y me contó, él se iba a casar. Dice que hay testigos ahí, su tía, todo, dice que vio una nave. Cuando vieron pasar la nave. De avistamientos, de constantes avistamientos en Pucalpa, en Iquitos, en la zona Nauta, Iquitos. Hay experiencias muy interesantes. Una de ellas con el expresidente Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Eso trascendió a través del piloto presidencial que comentó acerca de esto, de esa época. O sea, definitivamente estas experiencias sí se dan, sobre todo en la selva peruana. Vamos a hacer la pausa. Gracias, Ricardo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con mucho más en nuestro programa. Hola, soy Antonio Hichoy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, vamos a hacer un nuevo llamado, esta llamada que tuvimos de Alberto de San Borja, ¿no es cierto? Sí. Para todos nuestros oyentes acerca de esta extraña historia que nos tendría que ver, tendremos más información. La situación acerca de que el día de hoy, prácticamente, en la madrugada de dos y media a tres de la mañana, en el cruce de la avenida Primavera con la avenida El Polo, hubo, se paralizó el tránsito por ambos lados, de ida y vuelta. La avenida Primavera está cerca de ahí, pues, del puente Primavera, en el que había ambulancias, había camionetas de serenazgo, había camionetas de la UDEX, que es de explosivos, y también había una tanquita del ejército para estar al lado de un tráiler que estaba con un cargamento muy extraño. Parecía como una especie de montainer parado, parcialmente cubierto, que, según este testimonio, parecía que venía de la embajada de Estados Unidos, y se iba hacia la Panamericana Sur. Y si alguien nos comenta acerca de qué puede ser eso, hemos estado de comunicarnos con la municipalidad de Surco, y con la comisaría de Surco, la más cercana, que es la de Holguín, ¿no es cierto? Y ambos no saben nada al respecto. Dicen que no, en un caso, la comisaría dice que no pueden dar ninguna información por teléfono, que nos acerquemos, y en el caso de la municipalidad de Surco, no saben absolutamente nada del tema. Es extrañísimo, ¿no? Pero en todo caso, si alguien, un taxista, una persona ha estado a esa hora, dos y media, tres de la mañana en el cruce de la avenida Primavera del Polo, o algunas personas que viven cerca de ahí, ¿no es cierto? Que viven cerca de ahí, han podido ver algo, llámenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, y si no, nos inscriben a omniperu333.com, también nos pueden inscribir en nuestra cuenta en el Facebook, Perú Misterio, ya saben, la cuenta en el Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. La nuestra es la cuenta en la que está nuestra fotografía, ¿no? Porque hay muchas cuentas, bambas. En la que está nuestra fotografía, Perú Misterio, esa es la de nosotros, una en la que estoy yo, detrás de la Casa Blanca, ahí pueden escribirnos también, y mandarnos, y yo mando en este momento saludos a toda la gente brava y ardiente que nos escribe en esta cuenta en el Facebook Perú Misterio, y que nosotros leemos todos, todos sus comentarios. Una llamada, alo, buenas noches. Aló. Hola, hola, con gusto, con gusto. Hola, te habla Aimé. ¿A Aimé? Sí, Aimé. Muy bien, Aimé, ¿dónde nos llamas? Me llamo de San Martín. Muy bien, cuéntanos, dime, ¿cómo estás? Bien, miren, te estaba llamando para comentar algo que me pasó hace varios años. Ya. Yo soy de provincia. Muy bien. Y yo vivía en esa época en Nilo, en Moquegua. Ya. Yo recuerdo bien, hace que está, creo que era el año 99 o 2000. Ya. Y yo estaba jugando con mi hermana y mis vecinos, era como de 1 a 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? Sí. Ya. Y dije, ¿cómo no te escribes? Y aún no es, ¿cómo no te estoy escuchando? Eh, Aimé, ¿sabes qué? No te estoy escuchando claramente. Si de repente, de repente es que estás muy cerca al teléfono, de repente, a ver, ¿puedes alejarte un poquito? Ok. ¿Ahora escuchas? Sí, te escucho. A ver, vamos a ver. Cuéntanos, por favor. Ya. Yo me oculto detrás de un montículo de tierra y en eso siento una presencia como algo me mira. Ya. Yo volteo y al mirar al cielo veo bastantes luces de color naranja. Ya. Eran como 30 luces. ¿30 luces de color? La primera presión que me dio, eran como que llamas de fuego. La primera presión que me dio. Ya. Pero miré bien y eran así luces medias redondas, pero eran medias naranjas, un naranja fuerte. Ya. Naranja con amarillo, más o menos. Entonces me he quedado un rato viendo estas luces que estaban, para mí, mi percepción eran bajísimas, era como a la altura del posto un poco más. Ya. Me quedé viendo esas luces así con temor y luego me di cuenta que estas luces tenían una forma así como de cruz. ¿De cruz? Cruz. Ya. Y en estas luces luego se dieron de color a rojo y a verde y se pusieron en una forma como en X y luego en un triángulo. Ya. Y desaparecieron, rápido. Luego pasaron los meses y no sé si tiene relación o no, estaba jugando con mi hermana y otra vez sentí como que algo me miraba y cuando volteo vi que una especie de forma humanoide grande, así como que de luz brillante azul, pasó por la pared y traspasó, salió otra pared. ¿Tú la viste eso? Sí, yo lo vi y yo me quedé asustada, no sabía si tenía relación con las luces que vi. Ya, ¿el color era similar? ¿Qué? ¿El color era igual? ¿Rojo-anaranjado? No, no, no. Este color era, no sé si viste esos colores de estas personas que hacen el estripismo o esas cosas, son colores así azul, como el color, ¿cómo te puedo explicar? Como luz de neón. Como plasma. Como luz de neón. Luz de neón, algo así, pero era azul, un azul celeste brillante. ¿Era una persona? Era la forma de un hombre, alto. Alto, no era un hombre normal. O sea, no le miré la cara, no, era la forma del cuerpo humano. ¿Y cruzó por dónde, me dices? Pasó de una pared a la otra. ¿Ya? O sea, pasó... Caminando. Caminando, pero... Pasó de una pared. ¿Una pared dentro de tu casa, en la calle? Sí, dentro de mi casa. Yo estaba en mi cuarto, jugando con mi hermana, y sentí esta presencia cuando volteó. Era ese ser de luz, por así decirlo, que pasó de una pared a otra. ¿Tú solamente la viste o la viste con otras personas? No, solamente yo la vi. Es que... Yo tengo mi gemela. Ya. Pero yo siempre, desde niño, he tenido esa clase de cosas de ver o de escuchar cosas. Siempre. Ahora, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto, Aimee? Doce. Doce añitos. Dime, ¿estas esferas de luz que tú veías, eran esferas que se movían, estaban inmóviles, chisporroteaban? Cuando yo las vi, estaban inmóviles, pero como les digo, formaban una especie de cruz. Ya. Luz gigante, eran como 30 luces. ¿Y eran... chisporroteaban, o sea, lanzaban chispas, o solamente eran las esferas nomás? No, solo eran luz. Solamente vi como... Lo que a mí me dio, me dio una especie de como... Como... Como una flama. Ya. Así, como que se movía así, como una flama. Ok, qué extraño, qué extraño. Mira, lo único que te puedo decir con respecto, Aimee, es que yo, la primera vez que pude ver una especie de ovni o algo por el estilo, fue viendo unas cosas como lo que tú estás viendo, lo que tú estás contando, ¿no? Era el año 2004, me habían invitado a dar una conferencia en Capilla del Monte, Capilla del Monte, ahí en Córdoba, Argentina, donde está el Cerro Oritorco. Y yo dando la conferencia, vi por la ventana cinco esferas rojo-naranjadas que estaban flotando, ¿no? ¿Qué es eso? Yo pensé que eran las luces de autos que estaban llegando, pero curiosamente, esta esfera, por si te preguntaba a ti, ¿no? Chisporroteaban, o sea, como si tuvieran esas, este, chisporroteo de, de cuando, de los que, señores que hacen el soldadura autógena de los tubos de escape, así se veía, ¿no? Pero no eran esferas. En este caso eran esferas nomás, ¿no? Eran así como esferas, no eran exactamente redondas, pero eran luces fuertes, un color naranja fuerte. ¿Y tú sentías que te estaban mirando? Sí, yo antes de verlo, sentí esta presencia fuerte que estaba a mis espaldas, y yo volteé por eso. Ok, ok. Y justo mi mirada llegó a un punto exacto, o sea, no es que mire por cualquier lado, sentí que tenía que llegar para ese lugar. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de presencias extraterrestres, siempre pensamos en el tema de los humanoides o grises, ¿no? Y esto se puede manifestar de diferentes maneras, de maneras insólitas, ¿no? Hay que entender que todo en el universo es energía, pero energía, energía inteligente, ¿no? Me está recordando también las luces que se ven en Chulucanas, en el Cerro Pim, esferas de luz, ¿no es cierto? Rojo-naranjadas, que se conmueven de manera inteligente. Gracias, mi querida Yme. Otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo gusto? Con Lucho Ramírez, doctor, ¿cómo está? Con 50. Felicitaciones por su programa. Ok, muchas gracias, Lucho. Cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, doctor, si usted me permite, tengo dos experiencias para contarles. Cuéntanos una nomás, y con esa estamos contentos. Una, una es muy breve, porque es algo que vi. La que tú consideres la más así fuerte, o piensa que no. Ok, bueno, una es una cosa que yo vi. Pero otra cosa que yo presentí, vamos por la cosa que yo presentí. Yo recuerdo que un día jueves yo llegué a mi casa, como a las 11 y media de la noche. Prendo la luz, me he hecho mi cama, apague el trabajo, tenía que trabajar, ¿verdad? A las 11 y media de la noche. Apago la luz, y mi radio lo tenía al lado de mi dormitorio. Lo prendo, y escucho la radio que dice, son las 11 y 18 de la noche, la hora en Tolerú, y este y el otro, y yo, guau. La hora que es. En eso ya voy a dormir, siento que se mueve en la cama, como que hay un temblor. Yo digo, temblor, ya mismo pasa, no, no va a salir. En eso comienza a moverse más fuerte. Yo vivía solo. En eso no aguanté, me paré afuera, a ver si salía afuera y nadie había salido. Qué raro, nadie me sintió. Al día siguiente, en el trabajo lo comento, le pregunto a los muchachos del trabajo, todos se habían sentido el temblor a las 11 y 15 y 18, o 11 y 18. Yo había sentido, el sentío que se había movido. En la oscuridad, ¿verdad? Me decía que salí, nadie salió, y dije, qué raro, la gente no me sintió. Yo tengo una hermana que en mi vecina también. Bueno, al día siguiente, da la casualidad que llego, ya viernes, eso fue el poder, y llego viernes a mi casa. Lucho, un gran favor, te voy a pedir, tenemos que hacer la pausa, quédate ahí en línea y regresamos contigo inmediatamente. Son las 10 y 15 de la noche en todo el Perú, y regresamos con Lucho Ramírez y su historia después de la pausa. Hola, soy Antonio Nichoi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión, importamos con Lucho. Lucho Ramírez, ¿estás en línea? ¿Lucho? Sí, acá estoy, acá estoy. Perfecto, bueno, quedamos contigo en tu historia, sentiste este temblor tan fuerte, fuiste a tu trabajo, ninguno de tus compañeros lo habían sentido, ¿y qué pasó? Sí, le pregunté a todo el mundo si lo había sentido exactamente a esta hora, y me dijo, no, 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 pues ya yo temblor a esta hora, y nadie me creía. Bueno, llega la casualidad que esa misma noche llego a mi casa, llega exactamente, llego a la misma hora, y entro a mi cuarto, sucede lo mismo que sucede al día siguiente, apago, prendo la luz, voy, me acomodo en mi cuarto para dormir, apago la luz, prendo mi radio, y precisamente escucho la misma radio que dice, son exactamente 11, el mismo locutor, 11 de la noche con 18 minutos, y digo, ay señor, y güeyito que ayer no lo dio falta que haya tenido, en eso comenzó a moverse la cama otra vez, y yo, no, 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 es mi imaginación, no lo va a hacer caso, y comienza a moverse todo, 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 es mi imaginación, en eso como mi hermana y mi vecina, me comienza a tocar la puerta, y yo, chalo, 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 rápido, este hable, yo me paro, y yo, qué raro, y dije, pero qué raro, si todo el mundo, bueno, ya, mi hermana me dijo, yo te lo conté ayer, y el día siguiente voy al trabajo, y me encuentro con los amigos del trabajo, todos me miraron mal, todos, oye, este, me miraron mal, como si hubiera dado yo un mal presagio, ¿verdad? Claro, como si hubiera dado un agorero, sí, yo lo sentí un día antes igualito, la noticia, me miraban, me sentí, me miraban todos desconfiados, pero asustados, y yo digo, pero yo, es una cosa rara, de verdad, o sea que yo, parece que viví un día adelantado, viviste un día adelantado, porque te echaste en la cama, escuchaste la noticia, seguí el temblor, pero toda esa escena ocurrió, no ese día, sino, o sea, ocurrió después, o sea, repitió, o sea, que yo lo había sentido un día antes, o lo habías vivido, y este se repitió, se repitió, y exactamente, cuando aprendió esta radio, escuché al mismo locutor de la radio, dando, mismo locutor hablando, dando la hora, y yo, guau, igualito, lo único que me dio falta es que haya temblor, y empieza el temblor, después de todo eso, y yo, guau, yo de verdad que me quedé, me quedé un poco, no sé, asombrado, y verdad, se me quedó en la mente, porque no cualquiera, no cualquiera es que sufre una especie de fractura en el tiempo, o sea, que en un instante, pasaste al futuro, y luego regresaste, y después tengo una cosita brevita, nada breve, ya me tengo que, a ver, yo este, hace como, como 18 años, yo tengo 55, ok, o tenía 20, 30 años, algo así, en la de mayo de mayo, donde yo vivía, por la cuadra, la cuadra, cuando está el edificio de los bomberos, vi como una nave, una nave color, plomo, plomo viejo, ¿no? Pero en forma de un embudo, o sea, un embudo, pero sin la parte, la parte, de un embudo verdadero, la parte de arriba, o sea, que solamente la parte de abajo, y veía como caía, así como un paracaídas, de lado a lado, yo lo quedo mirando, y no, no, estaba, estaba bien visible, caía de lado a lado, en eso, todo se hizo como un círculo, como una esfera, y comenzó a elevarse otra vez, y otra vez volvía a caer, a perder vuelo, después otra vez volvió a lo mismo, yo quedé observando, y la gente no lo veía, no sé, la gente estaba distraída, quizás otras personas lo habían visto en ese momento, se volvió otra vez como una esfera, y un, desapareció en un rumbo, no sé, pero, 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 ¿tú te doy cuenta? Sí, ahora, Lucho, ¿tú te doy cuenta? ¿tú te doy cuenta una cosa, Lucho, una cosa muy extraña, ¿no? Que mucha gente, que tiene estas capacidades paranormales, generalmente, son personas, que, también tienen capacidades, que han visto experiencias omnis, pareciera que, estas entidades, solamente se parecen, a las personas, que no tienen esta capacidad, pues, ¿no? Sí, pero le voy a decir algo, yo que estoy, estoy pensando, porque he tenido varias experiencias, varios avistamientos, desde pienso de que, los avistamientos, las naves pasan rápido, más rápido, y cuando, cuando puedes moverlo, es porque pasan a velocidad lenta, pero, o sea, es que le voy a decir, yo creo, de que pasan a cada rato, por nuestros ojos, pero, no puedo, no captamos, porque van a velocidad luz. Ya, mira, yo tengo una, bueno, ok, Lucho, muchas gracias, muchas gracias por, por tu comentario, y hay una relación entre, fenómeno paranormal y fenómeno ovni, para mí, en fin, queridos amigos, vamos a, ahora empezar, la próxima historia, ¿no?, que es la siguiente, el, es un caso reportado, y que fue contado, por su propio protagonista, en Washington, en estas audiencias ciudadanas, para la desclasificación, tuve la suerte, de entrevistarlo, a Milton, a su hijo, Jeffrey Torres, es un caso reportado, por un ex piloto, de jet, de la fuerza aérea, de los Estados Unidos, John Milton Torres, ocurrido, el 20 de mayo del 57, un joven de 25 años, ordenado en una misión, para interceptar, y derribar, un ovni, que había sido capturado, por radar, en los cielos de East Anglia, otra vez en Inglaterra, Torres, estaba volando, un North American Aviation, F-886D, sabre, un jet, se acercó al objeto, y se preparó, a disparar, sobre él, pero lo que encontró, lo dejaría mudo, vamos a escuchar, la, esta parte, de la entrevista, que tuve en exclusiva, con Jeffrey Torres, el, el hijo, del este piloto, John Milton Torres, adelante con el audio, por favor. Muy bien, estamos aquí, con Jeffrey Torres, que va a comentar, acerca de su experiencia, de su señor padre, de su padre, de su padre, de su padre, de su padre. Mr. Torres, cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia, que tuvo su señor padre? Bueno, es una historia, una historia, muy interesante, porque, creci, bajo mi padre, el modelo de mi padre, como piloto, de guerra. Y luego, él quería trabajar, por Cape Canaveral, en Mulan, donde los cohetes. Y then much, and I even, followed his footsteps, I joined the military, myself, Seguí sus pasos, y entré a las fuerzas aéreas. Dad, later on, became a professor. As a child, he never discussed, any of this. he actually, didn't share the experience, with anyone, including his father. It wasn't until, many years later, that he was on an air force, in R.F. Manson, in England, I'm sorry, that Nick Pope, met with my father, and, as a part of that project, he classified, the events, from 1957. disculpen, disculpen, interrumpa, esta solicitud, de Nick Pope, fue, por parte del gobierno, británico. This was, what Nick Pope did, was, commanded by the government, or was, through the government, through the government. Oh, okay. And he declassified the event, y desclasificó el evento, releasing my dad, from the sworn oath of secrecy. Okay. Y cuénteme, ¿qué es lo que pasó? Tell me, what is it that happened? Um, well, dad was a, mi padre, I believe he was a second lieutenant, or a first lieutenant, teniente segundo, creo, in R.F. Manson, in England. In R.M. Manston, in Inglaterra. De la Fuerza Aera Norteamericana, en una base británica. And the American Air Force, in Redmond. The American Air Force, in Redmond. As a fighter pilot. Si, como piloto. He was flying, a jet, called the F-86D. That you have to explain. F-86D, it's a jet. F-86D. F-8-8-16D. He was on alert, y él estaba en alerta. In an alert shack, in a room. En una, en una habitación, como una cabina, ¿no? Que estaba en alerta. A call came in, llegó una llamada, that they had a bogey, sighted, in the, over East Ipswich. Que tenían un avistamiento de un bogey. ¿A su padre le llamaron diciendo que había un avistamiento de un ovni? De un bogey. Un bogey. You have un identified object. Si, de un ovni. Lo llamaron para decirle que había algo que estaba ahí, que era un ovni, o sea, un objeto volador no identificado. Ok. Y le llamaron. Ah, ok. Ok. So they run, they ran out, to the airplane. He ran to the airplane. Ok. He fired his plane and was airborne in less than five minutes. Upon getting instructions from the operations officers, they instructed him to fire. dieron la instrucción de disparar todos los 24 cohetes que traían a este objeto no identificado. They wanted him to fire all 24 rockets y querían que lanzara y parara los 24 a este objeto que estaban contando. Ok. My father es normal, pensó él, ¿verdad? Normalmente no se pide que se dispare 24, 4 cohetes. Ok. Y en este caso, ¿por qué cree que le pidieron eso? We have no idea. They wanted this thing shot down. Yo no tengo idea, pero es que ellos querían que esto se derribara. Ok. ¿Qué pasó? So as dad was veering off, he had full afterburns. Afterburn, the plane is, the back is on fire, it's going fast as it can. He's going gate. The plane was going as fast as it could go, which was about 0.98 Mach. It was not going Mach 1, but a little bit less, because estaba en un Mach. Only in a deep dive, solamente cuando uno está de bajada, de pico, es que va una picada. So my dad asked them, do you want me to continue to go gate? ¿Quieres que continue? Keep your afterburners on. Con esta velocidad, así era. Go gate, go gate. Va, la dirección, el código de gate. Sigue, adelante. ¿Qué velocidad era? What was the speed? About 0.98 Mach. 0.98 Mach. Es casi un moquito menos de Mach 1. Yeah. Mach 1, 1, 1. Mach 1, 1. Ok. So he now has the blip on his radar. Ahora tiene la señal en el radar, ¿verdad? El objeto lo tiene ya, lo tiene posicionado en el radar. The aircraft was in clouds, it was in the suit. He couldn't see. Estaba como en una sopa de niebla. No la podía ver. No, it was in England. It was in England. Ah, okay. Bueno, hemos escuchado la primera parte de esta interesantísima conversación que tuvimos con Jeffrey Torres, el hijo de Milton Torres, piloto norteamericano que se enfrentó a lo desconocido. ¿A qué se enfrentó? En la próxima secuencia nos va a contar con lujo y detalle los aspectos técnicos de esto. A ver, a ver, a ver, a ver, los sonidos no existen, es imposible, se están inventando historias, no hay superstición, confusiones. Dentro de los testimonios a testigos en el aire, los testigos más fiables son los pilotos. porque están entrenados y por medio hay vidas que están llevando. En el caso de los pilotos civiles, los que vuelan las aerolíneas y los pilotos militares mucho más porque un error podría ocasionar graves daños, graves consecuencias. Un piloto peruano que se equivoque en un vuelo o aviones de otra nacionalidad podría ocasionar un problema internacional. O sea, los pilotos han entrenado y sobre todo los pilotos militares. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿A qué se enfrentó Milton Torres? De esto vamos a hablar en la próxima secuencia. Ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital Tu Opinión Importa. Vamos a escuchar la interesantísima conversación que tuvimos en Washington con Jeffrey Torres. Él es el hijo del piloto Milton Torres y que tuvo esta extraordinaria experiencia el 20 de mayo del año 1957 y a lo cual le dijeron a él como decimos acá los peruanos Chitón Boca no digas nada este secreto secreto militar. Después, 40, 50 años después lo revelo. Adelante por favor con este extraordinario encuentro de Milton Torres. Pero tenía el radar que tenía enorme. ¿De qué tamaño se veía? ¿De qué tamaño se veía el objeto? Un portaaviones. ¿Del tamaño de un portaaviones? ¿Del tamaño de un portaaviones volando? Sí. Que vendría a ser uno... O sea que si tú lo miras en el mar sería el mismo tamaño que si lo... Es lo mismo esa dimensión. Unos 200 metros de largo. Like 200 metros which would be like 600 feet. Probably more than that. Más de 600 pies. Más de 600 pies. He described as very big. O sea lo describo como breve de muy grande. y la señal era fuerte y grande. He said very easy. Sometimes you know for air for fighters the signature only have to be very small to fight. Ellos necesitan solamente una señal pequeña como para disparar. Pero esta señal era muy fácil de engañizar hacia la señal. ¿Sobre qué parte de Inglaterra estaba volando? ¿Sobre volando? It was over East Ipswich. East Ipswich. East Ipswich. It was over the North Sea. It was East Ipswich. As he was flying the object was keeping in front of just a little bit and moving erratic. Maybe stop here, go here. It was doing things crazy things. Crazy things. Una pregunta. Me dice que el objeto iba también a 600 nudos. The object was also 600. it was pacing him at this time. Iba a la velocidad que iba el avión. Iba a la par. ¿Y el movimiento era que paraba y saltaba de un lado para otro? And he would stop and then... The object would stop and go here. It was making erratic turns. Defying laws of physics. That's what he said. Iba a la par con el avión y de repente paraba y luego saltaba para acá hacía movimientos erráticos que no son compatibles con la física. Pero eso no puede... Un avión del tamaño de un portavoz no puede hacer No, estaba convencido de que esto no era un avión que esos maniobras no son posibles. The ground radar confirmed that he had the object and he sighted the object and his wingmen have the object on radar. y su compañero de vuelo confirmaron la posición. He vectored in to get the... He... Acknowledged he has the object he vectored his plane in to attack. To attack. And as he vectored towards it he went to lock on, a computer to lock on. The... A disparar. O sea, cuando tienes la manipulación de la manipulación de la manipulación recibió la orden de disparo y en el momento que iba a jalar la nave desapareció. I want you to tell them the minute that he was ready to... Right as he's ready to lock in and he says I have Tally Ho the farmer the ground notice called you have Tally Ho the... He said the thing made incredible terms incredible terms that was gone Mach 10 He said two sweeps of the radar and it was off his radar at the same time ground radar said a farmer we have lost lock too we've lost the air ground. O sea, estaba aquí lo tenía delante esa nave gigantesca y de repente hizo un salto y estaba fuera del radar. Fuera del radar. Everybody lost at the same time. The commotion on the radio perdió el contacto y la visibilidad de la señal. Mi padre estaba convencido de que esto era una nave no terrestre y si él hubiese disparado él hubiese muerto. o sea, su padre no disparó no porque se escapó el objeto sino porque de repente sabía que se disparaba le podían responder. Did your father not shoot not just because the ship object disappeared or because he felt that he was in danger? No. No. Dead was not afraid. No. He was fired. Lo que pasa es que más tarde él pensó y se dio cuenta que si él hubiese disparado él hubiese disparado. Later on he thought that if he would have shot he would have done. Later reflecting he realized that this thing was so much more tecnologically más avanzado tecnológicamente que si él hubiese disparado le hubiese costado la vida a él. No. My father was a decorated aviator. He was in Vietnam. He actually received a distinguished flying cross in Vietnam. So he was a well decorated aviator. So he was not a coward. The most amazing thing for my dad was that the ground officer the operations officer told dad on the phone said you will be briefed tomorrow do not repeat what you see. Who told him that? The operations officer. He was called on the phone. The next day when he went to work a enlisted man enlisted man a non-commissioned officer airman no- he brought a man from the NSA a spook of spy type the guy was dressed in a intelligence officer exactly the guy was dressed in a suit and tie and he took dad in the side office and he told my father if he ever spoke about the incident ever to anyone including his commanding officer he would lose his wings and be in deep trouble what is the wings he would be able fly so my dad didn't say it to him and it wasn't until 2006 that he was able to go public about it when it happened in England 1957 I can look the date up here I have look it up I have to look it up here 20 de mayo de 1957 y por fin pudo hablar en 2006 ¿cómo así se pudo liberar de su juramento cuando ¿qué fue que ayudó a liberar a de esta ... bueno es el fact que se pudo hablar sobre bueno el hecho de que pudiese hablar abiertamente sobre se le encargó un secreto que él no podía hablar bueno queridos amigos esto hay varias cosas aquí que apuntar ¿no? este un objeto de más de 600 pies viene a ser algo así como más de 183 metros para que se haga ustedes una idea 183 metros el un Boeing 787 un avión que usted puede tomar para ir a Equipa a Cusco o el extranjero también como no un Boeing 787 tiene 57 metros 57 metros el avión más grande del mundo el antonos 225 mide 84 metros este objeto medía más de 183 metros para que ustedes tengan una idea usted sitúense en el estadio monumental de la U en el estadio de la U en la tribuna de occidente o de oriente en el centro del estadio de la U estadio monumental de la imagínense un objeto que sea no de arco arco sino de la última fila de la tribuna norte a la última fila de la tribuna sur todo ese largo todo ese largo sería más o menos 190 metros de ese tamaño era este objeto segundo dato interesante dice que cuando se alejó se alejó me decía ten moj era 10 mash en español un mash es la velocidad del sonido o sea 257 metros por segundo 10 mash significa moverse a más y nada menos que más de 2 que pueda moverse de 0 a 12 mil kilómetros por hora o sea no solamente digo que no es tecnología terrestre sino que está violando las leyes de la física ah no pues Einstein dijo que no puede moverse más rápido que la luz y es imposible que seamos visitados por extraterrestres pues porque las están grandes en el universo que la tierra más cercana estaría 30 años luz y quien va a bajar más rápido que la luz Einstein dijo que no y este ejemplo de 0 12 mil está violando las leyes de la física señoras y señores tal como nosotros conocemos si nosotros creemos si queremos entender el fenómeno de acuerdo a como nos han enseñado la ciencia actual estamos fritos no vamos a poder entenderlo porque por ejemplo este hecho y miles de cientos de hechos han demostrado de que la ley de la física se manejan otras leyes en el universo que todavía no conocemos yo siempre doy este ejemplo si hace 100 años a mi me hubieran traído una caja cuadrada en el que adentro estarían bailando unos unos animales unas personas yo miraría y diría que es eso brujería y actualmente eso es el show de Gisela visto de un televisor claro pues lo que pasa es que ahora entendemos lo que es un televisor entendemos lo que es un transmisor receptor porque hace 100 años teníamos ese conocimiento científico actualmente lo entendemos y es tan común es tan común que en todas las casas hay nadie se asusta entendemos leyes de la física existen leyes de la física que todavía no entendemos y porque no las comprendemos o porque todavía no las conocemos no existan civilizaciones que pueden estar un año 10 años 100 años 1000 años un millón más avanzadas no creen que puedan manejar esas leyes y este testimonio es de este señor Milton Thor vamos a hacer la pausa y después vamos a servir sus llamadas y en la primera secuencia vamos a escuchar la parte final de esta conversación que es tan interesante la pausa hola soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital su opinión importa estamos acá nos están escribiendo en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio Rafael Vargas nos dice hola doctor está bravazo en su programa como siempre no me lo pierdo nunca saludos John Villanueva Soto nos dice doctor Choy felicidades por su programa yo fui militar y nuestros jefes a veces nos contaban eso manden saludos a la gente Tingo María acá todos lo escuchamos a través de internet gracias John y o sea la gente que no llega de internet ya saben Capital.p ahí no llega Marlene Tineo Medrano nos dice ¿y cuál es el mensaje para el Perú? solo mencionan lugares pero nunca mensajes para el Perú bueno lo que pasa es de que no entendieron bien en el audio John Burroughs dice que al momento que con Jim Pennington tocaron este objeto en Red Lenshawn transmitieron siete lugares donde iba a haber contacto y uno de ellos era en las afueras de Nazca ese es el mensaje que nos dio ese es el mensaje tal cual nosotros tenemos que complementar eso ahora yo pienso y siento porque ellos dicen nos dieron más información pero todavía no la entendemos porque a lo largo de los años estamos tratando de cifrar eso muchas veces basta con los temas de contactismo entre información al inconsciente y luego con el tiempo se va saliendo a flote y bueno vamos a una llamada tenemos ¿no? Freddy una llamada aló buenas noches aló hola ¿qué tal? con quinto con gusto hola soy Marco hola Marco ¿qué tal? cuéntanos ¿qué tal? ah sí primero quería dos cositas adelante lo primero es sobre algo que comentaron sobre esto un trailer un trailer que transportaba algo voluminoso por la avenida el polo primavera ¿verdad? sí lo que pasa es que a unas cuadras ahí está el pentagonito y en estos momentos se está realizando hay una feria hay una feria de equipo armamento militar yo creo que lo más probable es que sea algo de eso ¿verdad? sí, sí, sí claro tienes razón hay una feria de armamento y de tecnología militar en el pentagonito es una feria internacional con este pues este invitados de diferentes países de diferentes países claro yo me imagino que es algo de eso y que no lo hicieron pues en el día para no obstaculizar el tránsito y esas cosas y de repente puede ser tecnología militar puede ser no sé pues no ocurre no sé lanzaderas qué sé yo y siempre tienen que tener protección ¿no? claro porque están exhibiendo pues misiles hasta un tanque hasta tanques me imagino que va por ahí la cosa y por eso que hay un tanquete el ejército claro por protección obviamente del equipamiento ¿no? buen punto buen punto yo creo que es algo de eso ¿no? siempre primero hay que buscarle la solución más lógica lógica bueno y aparte de eso yo quería contar una experiencia adelante y bueno varias veces me ha pasado cositas en los hoteles ya voy a contar solamente una porque las demás son parecidas o van por ahí ok bueno una vez estaba con mi pareja en el hotel tranquilamente no habíamos tomado no nos drogamos claro bueno en plan pues tranquilamente en el hotel perfecto y esto en medio de la tranquilidad pues sentimos un golpe en la puerta bueno un golpe en la puerta pues uno se imagina que alguien está tocando ¿no? pero no pues era un golpe seco de la puerta pero que venía del baño y en el baño no había nadie obviamente este nos preocupamos un poco ¿no? y como yo ya había antes sentido cositas así en los hoteles ya pues simplemente al momento de retirarnos le pregunto al chico encargado y nos confirma que en ese hotel las palabras de él no el ambiente es pesado pesado y este y así como experiencia de ese tipo también he tenido otras en los hoteles por ejemplo estoy durmiendo y se me me hacen un ruidito me hacen un golpeteo y no pues este uno uno siente cuando cuando es el viento cuando es un zamaqueo cuando es de la otra habitación claro no es que la pared son muy delgadas no eso se siente ok o que es el televisor vecino no entonces este a lo que voy es que yo siempre como en el anterior comentario siempre se le busca primero la explicación razonable como debe ser pero en esto no le encuentro la explicación y eso que yo por formación universitaria pues siempre le buscamos la cuestión lógica al asunto si pues lo que pasa Marco que digamos si hay un lugar donde transita gente son los hoteles entran salen y es el tema de la actividad humana la intensidad de la actividad humana no romántica en este caso que de una manera pues hay teorías que hablan de que esta energía se hiere a las paredes y luego luego pasa lo mismo cuando por ejemplo cosas terribles como el caso de los asesinatos en cuartos en casas y eso queda impregnado ahí en fin gracias amigo por tu llamada a continuación vamos a transmitir la tercera parte de esta interesante conversación que tuvimos con Jeffy Torres el hijo de Milton Torres el piloto que tuvo esta extraordinaria experiencia el 20 de mayo del año 57 sobre los cielos de Inglaterra un encuentro con una extraordinaria nave de cerca de 200 metros de largo adelante por favor de la guerra mundial con la guerra mundial imagínense la adrenalina del pensamiento de disparar a una nave rusa y después crear una guerra mundial. Es una gran, gran cosa en tu cabeza y todavía no puedes decirlo a nadie. Eso es lo que le importa. Fue muy importante para él para que se liberen y abrir. Mi padre fue un héroe. Claro que sí. ¿Pudo ver la forma, el objeto? ¿Pudo ver la forma del objeto? No lo podía. No lo podía. Pero estaba totalmente temblado. Las nubes estaban demasiado bien. Él sabe que estaba ahí. Él sabe que era real. Fue comprobado por tres radares simultáneamente. Pero que era el rático, el movimiento. Increíble la experiencia. Él me dijo que fue convencido de que esto era una nave extraterrestre. terrestre. ¿En ningún momento se le cruzó que fuera algún tipo de tecnología terrestre secreta? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. No. ¿Por qué no? No pueden hacer no hacer nada que una almohada iraita como que se lo reclimató. El avión B que era un avión que para eso era lo más sofisticado lebih bastante una vez en una velocidad del sonido. En una vez una velocidad el sonido de los giros. Es una velocidadっぱ de un . Además de que el cuerpo no puede soportar ni sobrevivir ese movimiento, y otra vez se destrozaría. Entonces, por este señor que vino de la NSA, no pudo comentarle nada a sus superiores. Y por eso de este individuo que vino de la NSA, no pudo comentarle esto con su... No pudo contarle a nadie. Y todos estos años, antes que él cuente su secreto, ¿cómo se sentía él? Lloraba. O sea, cuando habló, yo lo vi llorar, y es la primera vez en mi vida que yo he visto llorar a mi padre. ¿Por qué lloraba? Porque nunca pudo contarle a su padre. Nunca tuvo la oportunidad. De compartir esto con eso. Cuando contó esto a Nick Pope, ¿cómo se sintió su padre? ¿Liberado? Cuando habló con Nick Pope, él estaba muy liberado. Bueno, él habló con él, pero no fue liberado hasta que fue desclasificado. Claro, se sintió mejor en el momento en el que habló con Nick Pope, pero hasta que no estuvo desclasificado. ¿Qué es la palabra? Desclasificado. Hasta que no estuviese desclasificado. Ahí es lo que realmente fue su liberación. Ahí fue cuando sintió el real alivio. Una vez que él contó esto, ¿no hubo alguna represalia contra él? ¿Con sus beneficios de salud, de algún tipo de beneficio? No, no, no. Pero mi hermano recibió unas llamadas que le estaban haciendo ridículo. Bueno, ya sabes, tu padre no podría haber visto esto, y tu padre está lleno de... O sea, burlándose de su padre, ¿no? Y, ya sabes, la triste parte es, ya sabes, hay personas que son credibles, y luego hay personas que son sin acercarse. Y hay gente a las que no se le puede uno acercar. My father held a Ph.D. en engineering. He used a space program with NASA, he was a chief of operations and range control. He had a huge history, including his war decorations and his achievements. So for somebody to question a man of integrity of that level, and unfortunately you have people that will do that, so those are the people that are the same people that Christopher Columbus encountered when he said the world was round and not flat. The same type of people who laughed at him and said, you're crazy, you're crazy, you're crazy. Now, thank you for this interview. Thank you. One last question. His opinion about why he thought that he was giving this order not to speak. He wanted to know that there weren't almost anything in the world. He never knew why they gave that order. But he wanted to know. He so wanted to know because my father had a quest for knowledge. He was a professor. And to hide it, what was the purpose? The only thing I can consider is that they want to hide it. Because there are elements in the government that want to have control. And the idea that there's something else beyond that control, maybe it scares them even more. But I know that my dad encountered something not of this world. There's no doubt in my mind. Do you think your father is more at peace now? Yes. Yes. It meant a lot to them to have this out. And there's many men like my father that never had that chance. That never had that chance, they took it to their grave. I'm sure of them. Es ocioso decirle que su padre amó a su patria. Brindó su vida por su patria. No fue algo muy fuerte de que le tuvieran que decir que se calle la boca. Entonces, debería haber sido terrible de que le dieran que cerrar su boca y no hablar. Sí, fue... Ya sabes, lo vi colapsar. ¿Colapsó? Colapsó, colapsó. Bueno, queridos amigos, esa es la interesante conversación que tuvimos y aleccionadora conversación que tuvimos con Jeffrey Torres. Por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, la verdad. La verdad. Dicen que yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Y yo creo que por sobre todas las cosas, la verdad. Perita Liberabi 2 me enseñaron a mí en la Universidad San Martín de Porres. Perita Liberabi 2, la verdad nos hará libres. Verdad y libertad. Eso es todo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa. Hola, soy Antonio Micho y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa ahora a nivel nacional. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo hasta el día de mañana. Este es un programa que hemos hecho pues recordando un poco, traiendo la información que les prometí a ustedes, ¿no es cierto? No solamente el tema era de que hubiera tenido la suerte de participar en estas audiencias ciudadanas, así es Inhering of Disclosure, las audiencias ciudadanas para la desclasificación, sino además una manera de representar al Perú. El Perú estuvo con dos representantes, Quienes Habla y el comandante Óscar Santa María Huertas. Su testimonio también fue impactante, de hecho fue, según me comentaron, uno de los testimonios más impactantes de pilotos, dicho por los congresistas que estuvieron presentes. Y si hay la oportunidad, muchos me dicen, y bueno, pues, este, qué conclusiones se sacan sobre este tema, ¿no? Porque nuevamente se discute esto y al final, pues, podrían decir de que no se llega a ninguna conclusión. Bueno, sí, bueno, sí se llegó a una conclusión, justamente, hace unos días recibí un comunicado de los organizadores de la City de Inhering, en el cual se habían, estos seis congresistas norteamericanos, habían suscrito un acuerdo, ¿no? Que me gustaría leerlo rápidamente, ¿no? Comunicado, dice, del 3 de mayo de 2013. Desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo de 2013, investigadores, activistas, dirigentes políticos y exmiembros de los servicios militares y agencias gubernamentales que representan a 10 países, dieron sus testimonios en Washington, D.C. a 6 exmiembros del Congreso de Estados Unidos. Después de escuchar estos testimonios, los miembros congresistas emitieron la siguiente declaración. Considerando lo siguiente, dada la comprensión científica desplegada sobre el número potencial de planetas sustentables dentro de la galaxia que cobijan al nuestro, la Tierra, sería el colmo de la arrogancia afirmar que los seres humanos somos los únicos seres sensibles dentro de ésta. Segundo, considerando lo siguiente, dado que testigos creíbles han dado a la luz pública, abrumadora evidencia científica que documenta la presencia actual de naves aéreas inexplicadas y no identificadas que muchos creen que reflejan una inteligencia extraterrestre. Y considerando, punto 3, que dadas las enormes repercusiones globales, si estas naves son en efecto de origen extraterrestre, esta cuestión se convierte en competencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por lo tanto, los abajos suscribientes solicitan a la Fundación Audiencias Ciudadanas, utilicen sus oficinas para organizar a las partes interesadas y recaudar los fondos necesarios para proseguir con una campaña mundial, con el fin de convencer a uno o más países miembros, propongan una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidiendo el patrocinio de una conferencia mundial, con el fin de hacer frente a la posible evidencia de una presencia extraterrestre participante en este planeta. Nosotros los signatarios comprometemos nuestro apoyo a este esfuerzo. Estos son los seis congresistas americanos que han comprometido sus esfuerzos para solicitar que se prosiga con una campaña mundial para convencer a uno o más países miembros, que nos propongan una resolución ante las Naciones Unidas, pidiendo el patrocinio de una conferencia mundial urgente, con el fin de hacer frente a esta presencia, a esta posible evidencia de presencia extraterrestre que participa en nuestra sociedad. El establishment, el status quo, lo establecido. ¿Qué se podrá hacer? ¿Dejarnos simplemente llevar por lo que dicen que debe ser la realidad? Bueno, yo soy de las personas que son inconformes. Que soy inconforme y que no me gusta que me mientan. Ni me gusta la mentira. Y el periodismo, como dijo alguien a una vez, puede ser la más noble de las profesiones o más vil de los oficios. Y es curioso como en este evento la gran prensa no se hizo eco. Nadie se acercó, a pesar de estar a dos cuadras de la Casa Blanca. Es un estruendoso silencio. Nosotros creemos aquí en Radio Capital, y por medio de esta otra dimensión que hemos cumplido, estamos cumpliendo con divulgar esta información. Ustedes toman su propia decisión, su propia opinión, ¿no es cierto? Porque su opinión importa. Nosotros le damos la información, nos gustaría saber la opinión de personas discordantes, que no creen en este tema. ¿Qué le parece este tipo de opiniones, de información, de anécdotas? En este caso, esta noche hemos hablado de los militares. Y nos gustaría mucho que los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, pido yo a los retirados, ¿no es cierto? Pudiesen, digamos, pudiesen compartir con nosotros sus experiencias. Es importante hablar de este tema, sí es importante. Lamentablemente, esto es tratado por la gran prensa como un tema anecdótico, un tema superficial, un tema secundario. Cuando no lo es, y acuérdense lo que le digo, a través que pasen los años, cada vez se va a convertir en un tema mucho más importante y mucho más decidido. Y yo creo que poco a poco los grandes gobiernos también se van a dar cuenta de la importancia de liberar esta información, ¿no? Porque es bueno y sano para todos, para todos. No existe una sociedad si no tiene bases morales y éticas. En el Perú, en los Estados Unidos, en todo el mundo. Me despido hasta el día de mañana, simplemente diciéndoles, espalda sus conciencias, abran sus corazones. Y ahora más que nunca, vigilen los cielos. Vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. Nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche.